La Gaceta TV presenta Eva Varón, la varonita, Eva Varón, la varonita, todo está aquí, en un mundo en tu idioma, ve y escucha todas las voces, la varonita. La Gaceta TV presenta Eva Varón, la varonita, Eva Varón. La Gaceta TV presenta Eva Varón, la varonita, todo está aquí, en un mundo en tu idioma, ve y escucha todas las voces, la varonita, todo está aquí, en un mundo en tu idioma, ve y escucha todas las voces, la varonita, la varonita. Y bueno, pues México-Jamaica, que se va a poner, yo digo que bueno, interesante el partido, y bueno, pues en eso estamos, en esto estamos de verde, ¿verdad? ¿Verdad? Y entonces, bueno, pues ya estamos, este, comenzando este programa como todos los martes, ya transmitiendo en vivo desde el portal La Gaceta, en www.lagaceta.org. Ya saben, la Gaceta TV, donde se ven y se escuchan todas las voces. Bueno, de repente ahí, este, pienso como que me veo muy oscurona, ¿verdad? Pero bueno, ya, que me vea y eso es suficiente, señores. Bueno, estamos, como estaba yo diciendo, para nosotros los jalapeños, este, está aquí, empezó como que la lluvia, empezamos ya obviamente temporada de lluvias y de todo, de tormentas y huracanes y todo esto. Y aquí, en Veracruz, está un poco, este, unos remanentes, ¿verdad? De lo que fue Bárbara, pues, hace ya unos cuantos días, ¿verdad? Pero, este, pero tanto, bueno, pues, está la lluvia bastante fuerte, son a veces en las tardes aquí en Jalapa, y se quita, ¿no? Es así como de repente sol, este, lluvia así fuerte, fuerte, y después un sol, ¿no? De repente dices, ¿dónde salió este sol? Bueno, pues, ahí salió, así es Jalapa. Pero bueno, en tanto, pues, este, para los jalapeños les digo que hasta el miércoles, o sea, hasta mañana, más o menos, este, el transcurso del día, ya va a ir mejorando el clima, pero yo la verdad es que ya lo dudo, ya van a empezar, este, estas lluvias ricas, lo que ha estado sucediendo es una cosa muy extraña, no sé si a ustedes les sucede, ¿verdad? Pero, este, hay como plaguitas de, bueno, moscos al morir, ¿verdad? Pero, de mosquitos, o de, ¿cómo se llaman estos? No olviden los nombres. Pero bueno, son como unas plagas de, de, este, de, de insectos, que de repente yo pensé que eran así como abejas, o algo así en mi balcón, y pero no, son como de estos insectillos que se me olvida, que se, y se pegan así porque como que seguían por la luz, ¿no? Bueno, pues, a todo eso va porque es extraño. Yo nunca en Jalapa, de mis tantos años de vida que llevo, ¿verdad? Había visto algo así. Pero bueno, eso, me dicen que tiene que ver mucho con el cambio de clima, y los calores tan tremendos que están haciendo, y de repente la lluvia, y el sol, y así, ¿verdad? Pero bueno, en tanto, bueno, pues, les voy a pasar por acá, ¿qué más tengo acá? Ah, por supuesto, mi correo, ¿verdad? Agradezco muchísimo a los que me están mandando sus correos, con propuestas, con peticiones, con quejas, con, hasta ahorita no me han dado, este, me han dado otras cosas. O sea, más ofensivo, ¿verdad? Pero bueno, pues, cualquier duda, comentario, y demás, que tenga que ver con este programa, y también con la gaceta, por supuesto, ahí está, en la varonita, a ver, es lavaronita.com. Ah, ¿verdad? Y también está, ¿qué? Voy a poner mis lentes. Está, por supuesto, mi blog, que, pues, ya estoy, ya como les conté, ya estoy retomando de nuevo mis columnas semanales, así que, bueno, entren, porque también se publican, pues, los programas y todo eso, los repetidos, obviamente, también está en nuestro canal de YouTube, ahí está, en, este, www.lavanoita.blogspot.com. Y, por supuesto, miren, en redes sociales estamos así, en Facebook, La Gaceta TV, y en Twitter estamos en, estamos como arroba Gaceta TV, así que, bueno, pues, este, pero, ya saben, que yo siempre les muestro nuestros espacios en redes sociales, que ahorita se los voy a mostrar, nomás que déjenme ver cómo, cómo está la cuestión aquí, aquí está ya, y, este, porque, bueno, pues, ha crecido bastante el asunto, este, del, de, de estar en, en redes sociales de los seguidores, y más cuando se torna este furor electorero, ¿verdad? Que, que seguramente muchos de ustedes ya en sus perfiles, ya me he encontrado amenazas, no, no, bueno, no para mí, ¿verdad? Pero sí ciertas, este, a ver, déjenme quitar esto, ¿ok? Este, ciertas como sugerencias, ¿no? De, de, incluso de amigos míos, de, de, de periodistas que dicen, ay, no, ¿saben qué? Lléguenle con sus, este, con sus mensajes de propaganda y todo, y, bueno, lo bueno que tenemos aquí un experto que no, bueno, una experta en este caso, que nos habla de este tema también, y es nuestra querida Lore, que nos va, va a hablar de esto un poco, pero bueno, ya saben, este, rapidísimo les voy a mostrar antes de, 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 de entreteniendo en lo que vamos a ver, Toño ya me estaré esperando, pero bueno, aguántame tantito, mi Toño, ahí está, este, el, el Facebook de una servidora, por supuesto, Eva, Varona, para una servidora, este, me sigan aquí en, en, en Twitter, digo, en Facebook, y acuérdense que hay un, esta sorpresa de que, eh, podemos, podemos, déjame bajar la, ahí está ya, esta sorpresa donde, ya pueden ustedes ver, este, la, al reproductor de la Gaceta, o sea, la Gaceta TV y todo, a través de Facebook, ¿cómo? Bueno, primero tienen que darle like, pues obviamente a la, a la fanpage, que es esta, aquí en el buscador le ponen la Gaceta TV, ok, y miren, que chula, bonita, se ve nuestra página ahí, y ahí está, ja, 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 nuestra fanpage de la Gaceta, ¿verdad? Y aquí mismo, ustedes le dan me gusta y todo va bien padre, y aquí en estos recuadritos, que ven que son como pestañas, está video en vivo, ustedes le van a dar click, y bueno, inmediatamente, los lleva ahí, ahorita, bueno, yo tengo otro tipo de vista, porque, pues, soy como, como soy la administradora, pues, este, de la página, pues, se va a ver, pues, como, como yo quiero, ja, 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 entonces, ven como ciertas cosas que no deben ver ustedes, por supuesto, bueno, y rapidísimo, también está nuestro espacio en Twitter, arroba Gaceta TV, para que nos sigas a través de Twitter, eh, ahí va creciendo, ahí va creciendo la, los seguidores, yo soy total, créanme, yo sí, se lo soy, soy honesta, o sea, ya, sí, siempre soy honesta, no, pero yo soy total enemiga de estar, o comprando followers, o estar atacando a los de, sígueme, sígueme, por favor, sígueme, y regálame esto, y dame, no, 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 o sea, de like, eso, no, yo soy enemiga de eso, porque suele ser como, digamos, no, bastante, bueno, no sé si les ha pasado a ustedes, pero, pero sí sucede, ¿no? Y bueno, pues, estamos entrando, ya despedimos a mayo, entramos a junio, y se acercan, pues, fechas importantes, como el Día del Padre, ¿verdad? Se acercan, este, pues, el Día de Libertad de Prensa, y este, y bueno, más fechas que también debemos de rememorar el programa pasado, me parece que sí, fue el antepasado que les hablé, sobre, pues, este proyecto, que, este, está lanzando, pues, este, la, no es una guardería, bueno, pero está, está lanzando, digamos que varios padres de familia que fueron víctimas, ustedes recordan muy bien, de este trágico, este, suceso de la guardería ABC, en donde, bueno, pues, obviamente, cuarenta y nueve niños, y ustedes lo saben, ya cuatro años que ha sucedido esto, cuarenta y nueve niños fallecieron, este, a causa de este incendio, y bueno, pues, este, pues, muy trágico este acontecimiento, yo les platicé de esta página, que está abriendo, está, vamos a decirlo como comitiva, ¿no? No lo vamos a hablar como, como comitiva, como organización, ¿no? Que están uniéndose padres de familia, este, pues, obviamente organizaciones civiles y demás, este, y abren esta página de Facebook, y a su vez, conmemorando estos cuatro años, ¿no? Que siguen en lucha, ¿no? En pie de lucha, este, por pedir justicia ante este caso, este, proyectan un documental, bueno, de eso vamos a hablar también un poco el día de hoy. Y Toño nos tiene, ya estoy agarrando unas hojas que no debo. Este, Toño, nuestro querido Antonio Salgado Leiner, nos tiene un tema fascinante, yo sé que hay muchos chavos, es más, en la mañana que ya lo puse ahí, en este, en el, en el Face, para que ustedes, para que ustedes empezaran a mandarnos sus comentarios, háganlo de una vez ya, es más, ahorita estoy en el chat, en vivo también, a través de la página, ahí, si venden el, en la gaceta, está el recuadro, obviamente, de la, del reproductor, y a un lado, no sé si de este lado o de este lado, acá creo que es de este lado, bueno, creo que es de este lado, está el reproductor, y está ahí, este, el chat, en vivo, para que ustedes pongan un nick cualquiera, está muy sencillo, este, ya no se bloquea como el otro, entonces, ustedes pueden, eh, desde ahí empezarme a mandar preguntas, y empiécenle, ¿por qué? Porque Toño nos va a platicar sobre, si ustedes se quieren dedicar a este este rollo que al inicio se consideró como ocio, y que actualmente ya es considerado como una profesión, las profesiones 2.0, ¿no? Nos va a hablar Toño sobre, que, sobre estos chavos que son community manager, este, sobre estos desarrolladores de sitios, sobre monitoreos en, de medios a través de redes sociales, este, y todo esto que, bueno, de repente, no se, no se encuentra todavía en, en, en materias, ¿no? En las materias de las universidades en que ustedes puedan estudiar, ¿verdad? Este, este, y que se tiene que aprender de una manera distinta. Bueno, Toño, que, bueno, tiene toda la experiencia del mundo, nos va a hablar sobre esto también. Y, bueno, pues, por eso les digo, porque seguramente muchos chavos nos van a ver, y, y van a empezar a, van a empezar a preguntar, oye, ¿cómo puedo ser una Facebook Star? Porque yo le preguntaba a Toño, oye, entonces, es como esto de las Facebook Star o Twitch Star, y todo esto, y me dice, pues, sí, más o menos, ¿no? Entonces, bueno, si ustedes quieren, quieren ver cómo pueden ser, este, partners, incluso estos de YouTube, que, que dicen, ¿Quién no, quién no se encuentra de estos casos que, que, por ejemplo, yo tengo un hermanito de, saludos a mi hermanito, ¿verdad? A mi hermanito de que está en la CQ y que, y que tiene a sus amigos y me dice, no, pues, fulano de ataques, mi amigo vive de hacer videos en YouTube, de hacer, subir sus videos en YouTube de videojuegos, ¿no? Y le digo, ay, ¿cómo crees? Digo, no, de veras, y ves, y es real, ¿no? Entonces, estas personas se convierten en una especie de estrellas, o especie de, de, de fama, y consiguen, y consiguen vivir de todo esto, ¿no? Del uso de las, de las tecnologías de la información, ¿no? Bueno, también vamos a tener, esto es muy interesante, muchachos, para los que estamos en Jalapa, y además también en el padorama político, este, electoral, que va a pintar la república, durante estos próximos días, ya casi, este, días, y, bueno, contados los días estamos ya, en Veracruz va a haber elecciones, y entonces, bueno, eh, nuestra querida Lore, fíjense que nos trae un video muy interesante, porque, bueno, de repente no sabemos ni, ni para qué sirven nuestros funcionarios, o qué cosa hacen, o, o a qué se dedican, o qué se les puede pedir, o para dónde me dirijo, cuándo, ¿no? Entonces, está interesante, porque nuestra querida Lore Castillo, ¿verdad? Que se, que, que ustedes la encuentran aquí, que nos habla de política y redes sociales, eh, nos tiene un video muy interesante, por supuesto, hay enlace con ella, y que nos habla sobre qué hace un presidente municipal, qué hace un presidente municipal, y además, bueno, me di la tarea de investigarle un poco más, bueno, vamos a ver qué están haciendo los aspirantes, de la, por la alcaldía de Jalapa, este, y entonces, bueno, pues, eh, vi, yo soy, como les digo, un poco enemiga de estar hostigando, y que me hostiguen, ¿verdad? En redes sociales, pero, en cuanto son elecciones, si yo ya, como les digo, tengo amigos que ya dijeron, ¿saben qué? Yo voy a dar un follow, o bloquear a todos los que ya estén empezando con bombardeo de propaganda, pero en este caso, yo me doy la tarea de seguirlos, porque, pues, es nuestra chamba periodística, ¿verdad? Y, así, estuve haciendo como un pequeño ranking de cómo van, ¿no? Este, eh, quiénes, cómo van los aspirantes en estas redes sociales, ¿no? Entonces, no se vayan, está interesante, ¿no? Se pone un poco aguerrido el asunto. Y, bueno, ¿qué creen? Sorpresa para todos los amantes de los animales, porque nuestra querida Pamela Rebolledo, nuestra Pame Rebolledo, que la tenemos aquí, ciertas ocasiones, ¿verdad? Porque nos comenta y nos platica sobre, este, Animal Slops, por supuesto, a esta organización que tiene, eh, que ayuda a los animalitos en problemas, porque de repente es decir, bueno, este, esto de que ayudo a los animales y te caen los gatos, los perros, yo no. Esta asociación se encarga, como muchas otras, me imagino, en apoyo de animales que están en, en, en situación de maltrato, y este tipo de cosas, ¿no? Este, que están heridos y que no hay nadie que los ayude y demás. Entonces, bueno, nuestra Pame, ¿verdad? Nos platica que va a haber un evento interesante para este fin de semana. También la tenemos vía Skype. Esperamos que, 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 que también por video, para que ya la conozcan bien. Por supuesto que, bueno, pues, aquí en Galapos es muy conocida por esta gran labor que hace. Pero, bueno, ustedes la pueden conocer también. Bien, y con esto, ya te doyó de estar así de, a ver, ¿a qué horas? ¿No? Bueno, pero con esto, pues, ya vamos a darle inicio a nuestro programa de hoy. Ah, por supuesto, tengo recomendaciones, ¿eh? Así no se me vayan. Y en esta ocasión son dos cantantes de música independiente, ¿verdad? Porque ya saben que aquí le damos también espacio a este, a este, a esta plataforma artística, ¿verdad? Y, este, pues, están en estas ruedas, están en estas ruedas muy padres, así que no se me vayan porque va a estar bueno el asunto. Bueno, en tanto, pues, vamos a prepararnos para darle la bienvenida a nuestro amigo, este, Toñito. Aquí, así es que si me está viendo, este, que le, que le entra el Skype, porque ya le voy a, ya le voy a llamar y toda la cuestión. Este, y aquí le vamos a ver, vamos a configurar un poco el audio porque a veces entra bastante fuerte, ¿verdad? Pero, pues, le vamos a dar, oye, videollamada, ah, ni siquiera sé si está, vamos a preguntarle. Pero está padre este tema de, de que nos va a hablar, así que, si ustedes ya están, este, ah, pero me déjenme, quítate, ok, si ustedes ya están, este, pensando, dedicarse de lleno a esto de las redes sociales y todo esto, pues, no, déjenme decirle que sí se puede, ¿no? Pero, pues, ahorita Toño les va a hablar seguramente este panorama más general sobre esto. Y, este, y lo interesante de todo esto es que es algo nuevo, es algo de lo que estamos aprendiendo. Ahí está, ya, es que estoy cerrando una sesión por acá. De lo que estamos aprendiendo y, bueno, pues, le vamos a hacer su llamadita a Toño. Hola, Toñito, ¿cómo estamos? ¡Ay! Se me fue, ¿me escuchás? Se nos cortó, ¿qué sucedió? Creo que sí va, se nos cortó. A ver, vamos a, vamos a intentarle llamar de nuevo. Ya me está hablando. Hola, hola. Hola, Toñito. ¿Cómo estamos? Ya, de repente se nos caía, pero ya estás por acá. ¿Cómo estamos? Bien, ay, me estoy viendo ahí en tu pantalla. Sí, te estás viendo, ¿verdad? Porque puse algo yo, sí, la cámara. Sí. Ahí está ya. Ok, bueno, déjame, este, déjame ponerte para que te vean. Este, ¿y cómo estamos, Toñito? Es que aquí, fíjate que de repente empezó a caer una como tormenta. Y, este, y ya sabes que los, los, el internet empieza a tenerle como miedito a esto. Sí, curiosamente, oye, aquí está sol, está bastante soleado. Y ayer es hasta ahora, bueno, ya estábamos a punto de la lluvia. Híjole, pues, tremendo, Toñito. Pero, bueno, me imagino que muy emocionado ya porque sales en este medio publicado, en este medio impreso publicado, y con una información muy interesante que, bueno, seguramente les estaba yo diciendo aquí, muchos chavos están así como que deseosísimos de saber qué onda con esto de las redes sociales, y si pueden vivir de esto. Bueno, pregúntenme a mí. Yo vivo de ello. Pregúntenle, Toño, y miren cómo quedamos, ¿eh? Mira. Ok. Así que, chavos, si quieren conservar su cabello, no se metan a esto. Ya no, Toño. Este, bueno, pues mira, resulta que hace, pues ya un buen rato, quizás un poco, entre seis meses y quizás siete u ocho meses, empezamos a trabajar esa entrevista, bueno, me entrevistaron, de la jornada. Entonces, pues platicábamos de cómo está afectando a la industria del Internet, y básicamente del tema, pues precisamente de esa entrevista, que son las nuevas profesiones en las empresas, y que son generadas a través de la tecnología y de la implantación de todas estas cosas nuevas, que son las redes sociales, y cómo las están utilizando las empresas, las agencias, y todo ese rollo. Entonces le comentaba yo a la reportera, pues ya empecé hace ocho años, yo creo, con esto, y al principio, pues todo el mundo me tiraba de loco, ¿no? Porque decían, bueno, y en estas cosas de redes sociales, y la penetración es muy baja, y a quiénes les vas a hablar, porque no hay quien, este, es muy poca gente la que tiene una conexión a Internet, o una buena computadora, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pues iba como que todo muy raro, y no sabíamos exactamente como qué iba a suceder, pero a partir de hace unos tres años a la fecha, esto ha tomado un rumbo, este, que no pensábamos, y empiezan a generarse puestos nuevos, que tienen que ver con el manejo y la administración de las redes sociales en las empresas. Y de hecho, se están gestando todavía más tipos de puestos, entonces, de repente, los puestos, igual que ya estaban formados, también empiezan a tener otro tipo de actividades y otro tipo de responsabilidades que no tenían nada que ver con lo que hacen o lo que hacían de manera tradicional. Por ejemplo, es el caso del agente de Tecnologías de la Información, que ahora está involucrada junto con la dirección de la empresa para ayudar a tomar mejores decisiones e inteligencia de mercado. Entonces, están integrando ahora ya responsabilidades de marketing y responsabilidades de comunicación a departamentos que originalmente no tienen nada que ver más que el hecho de que es una computadora. Entonces, y lo platico mucho con ingenieros en sistemas, que ellos los ponen a manejar redes sociales y hacer todo ese tipo de comunicación y cuando ellos no tienen ni idea de qué es lo que sucede en eso, porque ellos se especializan en programación o se especializan en redes o en telecomunicaciones, pero en cómo decirle a la gente las cosas para que se enganchen con la marca y compren cosas o renten servicios o lo que sea, es algo que no han hecho y les cuesta mucho trabajo hacer. Ok, Toñito, y bueno, pues la verdad es que ahorita que leí este artículo que me pasaste en la mañana, pues ahora sí que te asiste totalmente la razón y que yo también recuerdo que fui de las primeras que entré a este negocio ahora sí, como que a esta profesión, con este un poco resquemor decir, bueno, pues si de por sí a ti en lo que es México te veía un bicho raro, imagínate a mí en provincia, era así como, ay no, estás perdiendo totalmente el tiempo, ¿verdad? Pero bueno, pues prácticamente el tiempo, dice la verdad, y nos enfrentamos ante un panorama que yo creo, y como lo planteas tú, del que no estábamos preparados, y mucho menos la educación en México, ¿no? Bueno, eso obviamente se traslada acá, presidente dirigiendo el grupo de educación del Social Media Club México, a lo mejor vale la pena que les cuente un poco qué es el club, nosotros somos una organización global, hay más de 350 ciudades en el mundo, o capítulos, que tienen un grupo del Social Media Club, y somos una organización sin fines de lucro, y lo que nosotros promovemos es las buenas prácticas y usos de las redes sociales en distintas industrias, entonces tenemos recursos humanos, turismo, comunicación y medios, acaba de abrirse un grupo de deporte y redes sociales, está por supuesto el de educación, el de emprendimiento que también dirijo, o el de startups, el de analistas, el de negocios sociales o social business, Ciudadanía 2.0, etcétera, etcétera, y hay otros grupos que estamos por abrir, entonces nosotros lo que hacemos es ir con las industrias y explicarles cómo sí se usan las redes sociales para lograr sus objetivos de negocio, entonces lo enfocamos más a la cuestión de negocio que a la cuestión meramente de tecnología o de gadgets, o inclusive hasta la parte social, que es uno de los temas que las empresas les falta mucho entender, este es un tema de sociología, es un tema de comunicación, es un tema de psicología, no es un tema de tecnología, ahora, para el tema de las escuelas y de las universidades, tenemos ahí varios problemillas, uno es, cómo los profesores adoptan la tecnología para educar, como una herramienta, no es el medio, no es el fin, no es lo que únicamente vas a utilizar para educar, te sirve como, y además tiene muchos beneficios para el profesor y tiene muchísimos beneficios más para el alumno, esto no dice o no quiere decir que el alumno va a dejar de asistir a clases, porque además, todos como alumnos estamos sujetos a una política escolar, entonces, no importa que sepas mucho, si no estás, si no estás sin clase, o si faltas, pues por supuesto que repruebas la materia, no hay de otra, pero es una estupenda herramienta para los profesores, ahora por otro lado es, y lo veíamos con el grupo de recursos humanos, es, cómo la industria exige ya a las universidades, gente con cierto tipo de preparación, y las universidades no tienen esta gente preparada, entonces, por supuesto que tienen mercadólogos, tienen comunicólogos, tienen sociólogos, tienen psicólogos, con especialidades muy específicas, pero no en este tipo de cosas, entonces, la industria ahorita está solicitando estos puestos nuevos, estos puestos raros, porque ya tienen la necesidad, ellos están viendo que, prácticamente de esto dependen sus ventas, y la universidad, pues apenas está viendo que, hay esta demanda, pero pues vamos a esperarnos un poquito, porque, ok, las marcas lo están utilizando, y están logrando vender con esto, pero y nosotros en la universidad, que si esto no tiene ningún valor académico, no tiene ningún, su alcance académico es muy corto, este, no creo que nos dé para hacer una carrera de community management, o una carrera de analista web, quién sabe qué cosa es eso, y quién sabe qué requerimientos se necesitan, entonces, pues vamos a esperarnos un ratito más, a ver qué sucede, y entonces sí tuvimos algunos acercamientos, con la Secretaría de Educación Pública, pero nos decían, bueno, y esto qué, como para qué, y por qué, o sea, una carrera de, de estar chateando en la, en la computadora, está como extraño, ¿no? Sí, 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 y entonces, precisamente, fue uno de los comentarios que hice, porque universidades como, ¿tira el nombre o no? Ay, por favor, bueno, si todavía estás dando clase, Sí, es que sería como patear el pesebre, pero bueno, I don't care, pues universidades como, la Panamericana, el Tecnológico de Monterrey, algunos tecnológicos regionales, este, la UVM, la Ibero, inclusive, este, todas estas universidades que ahorita nos están dando el espacio para poder dar, por ejemplo, en mi caso, con el Tech de Monterrey, este, y muchísimas Techs de Monterrey en todo el país, inclusive fuera de México, con los que estoy dando cursos sobre redes sociales aplicada a negocios, este, están empezando a ver que hay cosas y que son muy interesantes y que además es lo que se necesita, es lo que la gente está pidiendo y además, digo, he tenido de alumnos a la directora de comunicación de Coca-Cola, de FEMSA, aquí en México, al director de marketing de Bimbo, este, gente de televisión, o sea, y no quiero contarte de qué o cuántas otras empresas más, tú están viendo que sí hay una necesidad que sí es real y que esto no es un asunto que vaya a pasar de moda. A ver, doño, ahí va la, ahí va la pregunta, por eso, de repente, te encuentras con estos empresarios, estos grandes empresarios, ¿no? Y, y de repente, pues dices, bueno, pues ya se, ya torna importancia, pero mi pregunta es, ¿cuándo se da este cambio o cuál fue el detonante que obliga, en este caso, a las empresas a voltear hacia las redes sociales y decir, ok, ya lo vamos a hacer más profesional, y cuál sería el detonante en la educación? Es decir, existe, debe de existir un quiebre o una punta de lanza que, que obliga a, a que no veamos a las redes sociales, que obviamente lo es, ¿verdad? Pero de repente ya se, ya tiene más un perfil, no de ocio, sino más bien de, de, de perfil profesional, ¿no? Mira, el, lo que lo detona un poco es el, es el, el famoso de boca en boca, en el, en el, en el, en 1999, en el 2000, todavía 2001, con todo esto de la burbuja de la web 1.0, este, las empresas se, se empiezan a dar cuenta de que, hay un vacío en, en, en esto, algo hace falta en, en la red, porque poner tu sitio web, pues todo el mundo ya lo hacía, ya todo el mundo tenía una dirección web, y todo el mundo tenía un sitio, ¿qué hacer con ese sitio? Era como que la gran interrogante, porque la comunicación era solo de un lado, eh, por ejemplo, ah, yo recuerdo esas revistas de, de mi especialidad, por ejemplo, de música, de ingeniería de audio, etcétera, únicamente, tú les podías, tú podías leer lo que ellos publicaban, pero no había una forma de, de retroalimentar, entonces, una retroalimentación, ajá, exactamente, entonces, si tú que les querías decir algo, tenías que enviarles un correo electrónico, que además tampoco estaba seguro que iba a llegar, porque se perdían, de repente, en el limbo de la electrónica, entonces, a veces llegaba, y si llegaba, pues tenía que pasar por varias manos, antes de que llegara, a quien tú específicamente necesitabas contactar, y luego faltaba que esa persona, pues, tomara el tiempo para responderte, claro, entonces, después de todo esto, empezaron a voltearse a los foros, y a los blogs, que venían del mundo del software libre, entonces, empiezan a voltearse a ver a estos queridos diarios, que les llamamos al principio, donde la gente empezaba a hacer algo más que contar, su vida, y su día a día, y de repente, empezaban a hacer cosas más interesantes, como periodismo ciudadano, que fue más o menos en la época, en la que tú y yo empezamos a platicar, de que, oye, ¿por qué no abres un blog? ¿y por qué no haces esto? ¿y por qué no haces lo otro? ¿por qué no pierdes el tiempo en un blog? Exactamente, porque no lo pierdas, inviértelo ahí, claro, claro, entonces, este, pues, había gente, por ejemplo, en este desastre, en España, que no me acuerdo que fue, 2001, 2002, me parece, este, de la explosión de los trenes, hubo gente que empezó, a tomar su teléfono celular, y a tomar fotografías, y a subirlos a estos blogs, y a empezar a tomar nota, por ejemplo, de los nombres de los sobrevivientes, o los nombres de los muertos, y la gente se enteraba en España, este, de lo, de si su familiar estaba vivo o muerto, a través de estos, de estos blogs, entonces, una de las leyes de Murphy, dice que, todo lo que pueda ser usado, para un fin distinto, para el cual fue creado, alguien lo va a hacer, y ese fue el caso de los blogs, y no, no podemos olvidar, pues en el caso de, de las Torres Gemelas, también, que, este, y es muy, es muy interesante, en el caso de las Torres Gemelas, porque bueno, si se habla del, 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 del acto terrorista, y todo esto, pero, hay poca gente que sabe, que los periodistas, que en ese entonces, pues, rogaban por un espacio, en el New York Times, entonces, estos periódicos importantísimos, se vuelven blogueros, y, y bitacoreros, ¿no? Y abandonan sus puestos, en, 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 en estos diarios, tan importantes, y ahora viven de sus blogs, ¿no? Sí, además, digo, la gente que como, como dices tú, iba y pedía un trabajo, en estos periódicos, empieza, a, a decir, ok, ya no quieres la chamba, este, muchas gracias, y por este lado, puedo monetizar mis esfuerzos, y vivir de esto, entonces, y, y eso fue, te digo, muy al principio, eh, más adelante, empiezan a ver, las marcas empiezan a ver, que ese es un buen medio, para hacer algo, el que yo pueda decirte a ti, eh, marca, que necesito, por supuesto que, este, pues, tiene algunas limitantes, en cuanto a políticas, porque no todas las marcas están dispuestas a conversar con, con todos sus consumidores, pero, y tampoco están dispuestas a escuchar cuando alguien les dice, oye, este, pues tu producto, no me está gustando, o tu producto tiene estas fallas, todo lo que quieren escuchar es, eres maravilloso, eres wonderful, honey, te voy a, no, te amo, te amo, entonces, si te amo, y soy tu super fan, no, y quiero todo contigo, este, si es sonar comercial, pero bueno, te lo estás proyectando, Toño, si, 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 es que estoy pensando en ellos ahorita, precisamente, que con una programación, este, dan más ganas de apagar la televisión, pero bueno, este, entonces, digo, empiezan, empiezan ellos a intentar meterse en este medio, donde además la gente se habla entre ellos, este, como siempre lo han hecho en toda su vida, este, ¿qué haces tú cuando te encuentras con un producto, por ejemplo, para el cabello, que es buenísimo, y que te encante, que te deja el cabello súper sedoso, y brilloso, y bla, 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 pues lo recomiendas, ¿no? Claro, claro, sí, y digo, este, nada más hace falta que, que, que se acuerden, antes de internet, cómo, cómo se hacía todo esto, entonces, tú escuchabas a tus papás, escuchabas a tus amigos, que te recomendaban cosas, sí, úsala, no la uses, este, no la compres, si la compras, etcétera, 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 bueno, esto se amplifica en las redes sociales, entonces, eh, el, el problema para las marcas, es cómo controlas, el mensaje, porque además, como mercadólogos, eh, tradicionales, mucha gente está acostumbrada a que, a proteger su mensaje, todo el tiempo, y a toda costa, hasta que el mensaje, ya no tiene ningún tipo de relevancia, entonces, aquí el problema, es que todo el tiempo, tiene relevancia, entonces, todo el tiempo, tienes que estar protegiendo, ese mensaje, sí, claro, no, no pierde la, la vigencia, y de repente, eh, nos encontramos, incluso con, con videos, con virales, no, con, con promoción viral, con correos, o lo que sea, este, y dices, ah, pues esto ya lo vi hace como tres, cuatro años, y sigue permanente, no, no, bien dice el dicho, no, la mejor promoción, digo, la peor promoción, es la que siempre perdura, siempre vas a recordar, más lo malo, que lo bueno, no. Ayúdame un poquito con las matemáticas, pero en 1993, surgió un correo electrónico, este, de un contador que vivía en Zapopan, y que su esposa murió, o había muerto, por utilizar White Secret, ¿cómo? Y es, sí, se murió de cáncer, White Secret es un producto, este, que ahora está, este, maravillosamente integrado, en las listas de Profeco, es el primer producto que ves, en las listas de Profeco, y que además inaugura esa lista de Profeco, como producto milagro, ¿y para qué servía? A ver, recuérdame, porque no, no me acuerdo muy bien. White Secret, White Secret es un aclarante de piel. Ah, ya, claro, si es cierto. Estamos hablando de 1993, al 2003, son 10 años, al 2013, ¿cuántos son? No, hombre, imagínate, ¿de cuántos años estamos hablando ya? A la fecha, ese correo sigue afectando a la marca, y sigue afectando al producto. Y ya hemos hablado que, este tipo de, 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 vamos a decir, impactos negativos, pues ya no se detienen, ¿no? Exactamente, entonces, eh, estamos, estamos hablando de que, algo que no preocupó en ese entonces, y de lo cual, la marca no quiso hacerse cargo, pues los ha perseguido hasta la fecha, y además, este, quienes hemos investigado sobre, sobre este tipo de cosas, sabemos que el correo, es algo que nosotros llamamos, eh, un grassroots, o, o un fake, o un correo falso, con información falsa, porque además, déjame decirte, que ese producto, The White Secret, lo venden todas, las empresas que venden cosméticos, porque hay un solo laboratorio, que lo produce, y se lo vende a todas, y todas las empresas, lo único que hacen es, eh, pues, básicamente, reempaquetarlo, y vendérselo a la gente, a distintos precios, entonces, en realidad, no se murió la persona de cáncer de piel, y dudo que haya existido esa persona, porque, inclusive, nos pagaron los viáticos, para ir a Zapopan, a la dirección que, que supuestamente tenía este correo, y era, en ese entonces, ahorita ya debe haber algo, pero en ese entonces, era un terreno valido. Pero, ¿qué, que la misma empresa de, de, de la farmacéutica, ¿te contactó, o cómo? Sí, nos contactaron, nos contrataron, para hacer la investigación, y hacer una estrategia, de recuperación de marca, este, pero, pues ya, después de 12 años, o 13 años, este, como muy complicado, porque además, la marca se rehusaba, a hacer algunas cosas, porque iba en contra, de la estrategia, de marketing en general. Oye, qué bárbaro, eh, súper interesante. el, el, el no poder modificarlo, este, un poco, para poder recuperar su marca, pues, fue un, fue un maltino, la verdad, fue una mala decisión, y que hasta la fecha, los va a seguir persiguiendo, durante mucho tiempo, porque, pues ahora es producto milagro, mientras que Lancome, lo vende como, crema aclaradora, natural, sí, y es un estupendo, reafirmante, no sé cuántas cosas más, bueno, pues, para este laboratorio, iba a decir, para Genoma Lab, que es el laboratorio, pero para ellos, es un problema. No, y tremendo, entonces, esto causa, pues, ahora sí, como el radio Bemba, verdad, el que nosotros coloquialmente conocemos, pues, provoca esta dominación, podemos decir, una como consolidación, de las redes sociales, ¿no? pero bueno, pues, en base a este mismo aspecto, pues, nos enmarcas aquí en el artículo, una edad promedio, ¿no? En el que, si tú te quieres dedicar a esto, puedes hacerlo, nos dices que de 23 a 35 años, bueno, aquí en este artículo, dice, excelente presentación, experiencia con marcas comerciales, desarrollo de estrategias para redes sociales, excelente ortografía y redacción, ahí está, son como requisitos generales, pues, si tú te quieres dedicar a esto. Bueno, yo diría que no hay edad para estas cosas, lo que yo buscaría más es la experiencia de, sobre todo para comunicar, no tanto en cuestiones tecnológicas, pero sí en cuestiones de comunicación, este, como la buena redacción, este, la ortografía, porque lo demás, finalmente lo, lo vas, lo vas aprendiendo, ¿no? Este. Porque, por ejemplo, encontramos luego cosas como estrategias o desarrollos en redes sociales, pero si es algo muy nuevo, ¿cómo nosotros podemos aprender esas estrategias? Mira, aquí fue un problema de la, de la periodista, porque justamente nos estábamos riendo durante la entrevista y fuera de ella, de que cuando recién regresas de la universidad, este, pues, vas buscándote la vida y vas queriendo tener un, un trabajo, y este, no sé ahora, pero la tradición siempre ha sido de que te piden de 22 a 25 años, con por lo menos tres años de experiencia en el puesto, excelentes recomendaciones, y este, el dominio del idioma inglés a un 95.9%, etcétera, etcétera, cosas que, obviamente, si no te preocupas por trabajar durante la universidad, tú no vas a tener cuando sales. Sí, 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 este, el, el tema de la experiencia, por ejemplo, aquí con marcas comerciales, solamente que tengas de 28, pues, si, esta edad más o menos como de 28 a 35 años, este, y que te hayas realmente dedicado a hacer esto, la verdad es que la vas adquiriendo con la experiencia. Con el tiempo, claro. Y si quieres leer, no hay, no hay forma que te brinques la parte de experiencia si no ha pasado tiempo, entonces, un poco es tener la curiosidad, un poco es tener las ganas de leer, documentarte, revisar, este, y experimentar. También viene esto, y es un, algo que podrían aprovechar todos, todos ustedes, es su experiencia personal en las redes sociales, la pueden aplicar para diseñar estrategias. ¿Por qué? Porque finalmente tienes que ponerte en el lugar de tu cliente o de tu consumidor para poder desarrollar todo esto. Entonces, por ejemplo, les voy a dar algunos tips de cómo iniciamos nosotros las estrategias. Lo primero que hacemos es preguntarle al cliente cosas muy elementales, como si ya han hecho campañas, qué esperan recibir de la campaña en medios electrónicos, ¿qué otra cosa les preguntamos? ¿Tiene Facebook? ¿Tiene Twitter? Sí, ellos tienen, sí tienen redes sociales, cuánto tiempo llevan con ellas, este, si interactúan, qué tanto interactúan, este, etcétera. Y después de eso, ya que tenemos cierta información, lo primero que hacemos es un análisis FODA. Estos análisis FODA, los utiliza mucho la gente de negocios, y lo que tratamos de resolver con un análisis FODA, son fortalezas y debilidades de la marca, tanto internas como externas. Entonces, por ejemplo, debilidades externas, es qué hace tu competencia, cómo lo hace, cuál es el diferenciador de tu competencia con respecto a ti, cómo te percibe la gente, y luego las fortalezas, en qué eres bueno tú como marca, qué cosas haces bien, por qué tienes éxito, igual percepción de la gente, cuando es buena, este, cuáles son tus puntos fuertes que ve la gente. Y luego internas, es, por ejemplo, tu departamento de comunicación, si está peleado, marketing con relaciones públicas, o ventas con administración, o este, o cómo se comunican los departamentos, si es una debilidad de eso, bueno, tienes bastantes problemas. Y luego, las fortalezas igual hacia adentro, por ejemplo, las fortalezas de tus equipos de ventas, o de tus relaciones públicas, en qué eres bueno, hacia adentro, cómo está tu comunicación. Y a partir de eso, lo que hacemos es diseñar una, una serie de políticas, porque además, eso es bien importante, las políticas es lo único que le da certeza a la empresa, de que las cosas van a ir como deberían ir, o como están planeando que pudieran ir. Entonces, desarrollamos las políticas de comunicación interna, en redes sociales, la política de redes sociales, qué se contesta, cómo se contesta, cuánto tiempo tiene el community manager, o cuánto tiempo tienen los departamentos, para ponerse de acuerdo, y responderle al consumidor, lo que, o resolver el problema. Y todo ese tipo de prácticas, que se van desarrollando, inclusive, un consejo, eso lo aprendí a los golpes con políticos, haciendo campaña política. Con Pancho Cachondo, Cachondo. Ese fue uno de ellos, y ese fue un gran aprendizaje, porque nosotros solitos, sin recursos, aportamos más del 6% de la votación nacional. ¡Oh! Toda como una especie de persuasión, ¿no? Más que todo. Sí, entonces, bueno, lo que hicimos, por ejemplo, con Pancho, y ya lo apliqué más con Pancho, pero con otros políticos, con quienes llevé campañas en redes sociales, lo que hacíamos era, primero, hacer una campaña, de lo que llamamos nosotros, control de daños, o contención. Porque ya sé que como político, me van a atacar, me van a decir que soy corrupto, ratero, flojo, no voy, no hago, no, zarpazos, van a haber muchos. Sí, y esos van a ser los primeritos que voy a recibir, antes de recibir flores, o recibir aplausos, o recibir este... Piropos. Piropos y congratulaciones, y todo este tipo de cosas, lo primero que voy a recibir son mentadas, entonces lo que necesito saber, es cómo las voy a tomar, y cómo las puedo convertir en oportunidades para el candidato. Entonces, antes de siquiera diseñar una campaña para el candidato, primero estoy diseñando la campaña de control. Sí, sí, sí. Porque sé que es, es, me van a estar pegando todo el tiempo, y que va a ser muy poca gente la que en realidad me va a seguir, entonces, y, y por ejemplo el tema de los bots o de los robots, cómo lo voy a tomar, cómo lo voy a tratar, este, cómo voy a interactuar con la gente, todo eso va súper, súper diseñado, para que entonces, a partir de eso ya pueda yo diseñar la campaña, ahora sí que voy a utilizar con el candidato, pues para tratar a conocer sus logros, su plataforma, su, este, pensamiento político, filosófico, etcétera, 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 que seguramente está en blanco, y que hay que desarrollar también desde el principio, bueno, por lo menos, este, sé que me van a atacar, sé cómo me van a atacar, y sé cómo voy a responder en sus ataques. Oye, y bueno, fíjate que aquí, te lo comento rapidito, está en el chat, está Lore, que está muy atenta, obviamente, a tu plática, y está Isra, Hola Lore. está Isra también, y bueno, nos pone aquí Lore, que a los estudiantes, un blog, les sirve para ir creando su currículum, destacar en temas en que les guste, Isra nos pone ahí, que es uno de los tantos pasos, para proyectar tus habilidades, y fortalezas, y bueno, o sea, aquí se, se ríen un poco, de que los políticos, son los, los que menos atacan, ¿no? pero en realidad, bueno, pues ambos, ambos sabemos que sí es, hay, y eso también no tiene que ver a lo mejor con que, este, al entrar luego, luego a redes sociales, luego, luego te atacan, sino que ya es un, como estereotipo, ya es algo que nos tiene predispuestos, pero por, por todos los malos antecedentes que ellos mismos se han generado, ¿no? pero por ejemplo, ¿qué pasa cuando tú tienes, cuando tú, te encargan una campaña de un candidato, o de un personaje político, ya desprestigiado, o sea, que entra ya con desprestigio, o de plano le dice, ¿sabes qué? Este, yo tiro la toalla o algo, no, ¿verdad? ¿O sí se puede hacer algo? Pancho Cachondo es un, es, es el ejemplo, para todo esto que me estás diciendo. Y lo volviste ahí un, este, playboy y toda la cosa. Mira, el caso de Pancho es, es sui generis, este, pero también ejemplifica mucho lo que estás diciendo. Pancho es, es una persona que ha estado muy descalificada desde hace mucho tiempo, pero, pero, este, aquí tienes que separar al personaje político del, de la persona que en realidad es. Claro. Pancho sí es una buena persona, como persona, como ser. Este, es una persona que además ha convivido con mis hijos, y ha cargado a mis hijos, y ha, este, ha saltado mi refrigerador. Punto menos para Pancho, ¿eh? Sí, punto menos para Pancho, pero, pero déjame decirte, es, es buena persona, dentro de todo es buena persona. ¿Cuál es el problema de Pancho? le encanta su personaje. Y el personaje, es un personaje contestatario, haz de cuenta que es como el Silvio Rodríguez, o el Pablo Milanés, de hace muchos años, de la política. Ok, ok. Ahora te voy a decir por qué. Pancho empezó a pelear mucho por los derechos de las prostitutas, los homosexuales, los, las, los, los y las sexos servidoras, los meseros, y toda la gente que vive de noche en el centro histórico. Entonces ellos, eh, en ese entonces, cuando todavía él era diputado, no tenían tantos derechos, o no se le reconocían estos derechos, y él lo que hizo fue pelear por ellos. Ahora, el problema es que esos derechos se contraponían con la imagen que tenían el pan. Sí, más los panistas. Y se volvió rebelde, y lo corrieron del partido. Sí, 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 porque cómo te vas contra el sistema, ¿no? Exacto, ¿cómo, cómo te vas contra las, la, la moral y las buenas costumbres? Entonces dices, bueno, pues es gente que también vive, que también ama, que también llora, que también trabaja, y que, y que trabajarán en lo que sea, pero tienen su corazoncito, y también, por supuesto, que tienen derechos. Claro. Y es algo que, si es, si es, si esto de Pancho, lo, lo estuviéramos viendo ahora, sería un súper activista. Será. tú ve, tú ve las activaciones de ahora, de, de, de la gente conseguida, de la gente, de, de los homosexuales, de todo esto, y lo trasladas a, en ese entonces, de Pancho Cachondo, y este, y hubiera sido el, el empezose del acabose. Entonces, con Pancho, no, 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 no batallamos tanto, en el tema, de que la gente, lo conociera, porque ya lo conocen, inclusive, tú salías con él, a la calle, al centro, ibas a Tepito, y lejos, de que te fueran a asaltar, o te fueran a agredir, se acercaban, y le decían, señor diputado. Claro, o sea, no es lo mismo, estar con un personaje, como Pablo, como Pancho Cachondo, que con, ahí se me fue el nombre, de ese que se ponía la banda aquí, de, de la bandera, este, tricolor en la cabeza, y que, y que también era, de Juanito, de Juanito, ¿no? Mira, tienes una diferencia aquí, muy importante, una, Pancho Cachondo, durante su periodo legislativo, sí hizo cosas, Juanito, en su periodo legislativo, lo que hizo, fue circo, de Marón y Teatro. Claro. Entonces, bueno, al final, entonces, las acciones, sí cuentan. Claro, entonces, mientras los medios, se dedicaban a atacarlo, por salir, en tanga, en un bar, no cállate, este, la gente lo quiere, porque hizo algo por ellos, logró algo, que, otros legisladores, no hacen, entonces, esas acciones, que él sí tuvo, pues, por supuesto, que la prensa, los mantuvo, en bajo perfil, pero, en realidad, no le importaba, esa parte, que a lo mejor, debió haberle importado, pero, no le importó, entonces, tú ves a la gente, que en realidad, va y lo quiere, y le sigue diciendo, diputado, aunque sabe, que su periodo legislativo, pasó hace mucho tiempo, mucho, ¿ves? Entonces, es el trabajo, que hace el político, que la gente puede sentir, con la que se identifica, cuando entonces, inclusive, en redes sociales, no te atacan tanto, atacan al personaje, pero no atacan, lo que él hizo, porque además, él te demuestra, aquí está, cuando yo firmé, este papel, en los derechos, de tal, 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 hay algo que lo sustenta, entonces, caiga eso, caiga eso, sí, 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 no, pues no, ahora, trasladando esto a la educación, y comentando lo que decía, lo que dice, este, Laura, y lo que dice Israel, este, que tendría que llegar, regresar a esto, es, el community manager, tiene que estar preparado, en la educación, el que el profesor utilice, las redes sociales, trae muchos beneficios, y siempre en los cursos, lo digo, lo digo así, trae muchos beneficios psicológicos, para el profesor, una, es, su escaparate, o es la vitrina, donde él se vende, donde, y ha pasado, he conocido muchos casos, de docentes, que ponen su blog, empiezan a poner ahí cosas, y de repente, empiezan a invitarlos, a dar conferencias, este, que también ha sido mi caso, nos invitan a dar clases, nos invitan a dar cursos, empezamos a exponer nuestro trabajo, por otro lado, el hablar el mismo idioma, de los chavos, yo que no soy tan chavo, ya, 43 años, y, algunos de mis alumnos, de 20, 21, 19, hablarles en su idioma, además, de elevar tu autoestima, lo que hace, es, ponerte, al nivel de ellos, entonces, ya ellos, ya no dicen, ah, usted es el profe, pues, pues bien, 1.0, o menos 2.0, lo que sea, ya cuando ven todos estos recursos, arriba, y ven que, si le, si le, más que hace al blog, y si haces redes sociales, y si haces esto, si haces lo otro, la interacción se vuelve más rica, porque, hay un fenómeno muy curioso, los alumnos, que no son participativos, en clase, tienden a compartir, mejores contenidos, fuera de la clase, y a mantener conversaciones, con el resto del grupo, entonces, este, las conversaciones, que no hay, dentro del salón de clases, y que si hay en este, en este tipo de redes, se vuelven tan ricas, porque hay mucho conocimiento, ahí, entonces, si hay conocimiento, que se genera, para las redes sociales, fíjate que yo ahí siento, también cuando, en la experiencia personal, y cuando, lo que dices es cierto, de repente, terminas la clase, y se te acercan, luego, luego preguntarte, ¿no? Esto, y maestra, este blog, y esto acá, y la página, y cómo le puedo hacer, y esto, entonces, este, yo creo ahí, que lo que sucede, y retomando ya, el tema también, de lo que estamos hablando, de la introducción, de la educación, del sistema ya educativo, o sea, dentro de la SEP, y todo, este, eh, no lo intuye, entonces, ellos están acostumbrados, a tener como esta educación cuadrada, de que te voy a, te voy a enseñar hoy, estas dos paginitas, que por ley, que te tengo que estar enseñando, porque así viene el programa, y entonces, ellos automáticamente, están sentados, ven, escriben, medio preguntan, y fin, y se esperan a que terminen la clase, para que se acerquen ellos, y de repente, están rompiendo, como que esta estructura, y que ya era necesario hacerlo, ¿verdad? Pero rompen esta estructura, y se acercan, para, para, pues, alimentarse también, de otros, de otros temas relacionados a esto, ¿no? Pero, por ejemplo, ya casi como, ya casi como finalizando también un poco de este tema, eh, ¿cómo, cómo, los que no están viendo ahorita, seguramente van a preguntarse, ok, hemos estado hablando mucho, bla, 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 sobre esto, ahora soy, como dices tú, chavo, chava, de, de diecinueve, a veintitantos, treinta y tantos, pon tú, ¿cómo puedo yo hacer, vivir ahorita de las redes sociales? ¿Qué puedo, qué debí de haber estudiado, o qué puedo estudiar? Mira, este, y precisamente vamos a, a trabajar esto la próxima semana, con, con conocer, que es el Consejo Nacional, de Normalización y Certificación de Competencias Laborales, que es una dependencia de, es un, es un órgano paraestatal, dicen, de la Secretaría de Educación Pública, y precisamente este artículo, este, yo no sabía que ellos lo fueran a leer, no, en la vida me imaginé, este, lo leyeron y me contactaron, y ahora pues tenemos una cita para desarrollar un programa para esto, eh, nosotros lo que hemos visto, en, en el, en el tema de Community Management, es, que es más fácil enseñarle a un mercadólogo, a un comunicólogo, a un psicólogo, o a un sociólogo, este, a utilizar las herramientas, a utilizar la internet, y hacer algunas cosas, que enseñarle a un ingeniero en sistemas, o un ingeniero electrónico, a que comunique, entonces, eh, salvo las honrosas excepciones de ingenieros, que sí saben comunicar, o que pueden comunicar muy bien, eh, yo creo que lo ideal sería, estudiar comunicación, estudiar marketing, estudiar sociología, sociología, o psicología, y buscar, cómo integrarse, eh, sobre todo en provincia, buscar integrarse, a una marca, en el tema de marketing, porque el tema de marketing, relaciones públicas, el tema de venta electrónica, es, no sabes, estupendo, inclusive, gente que estudia diseño gráfico, que se dedique a estudiar, eh, o que se especialice, en, ah, interfaces de usuario, y usabilidad, no sabes, el campo es, estupendamente amplio, todavía, bien, porque hay poca gente, que se dedique a estudiar, la usabilidad de los sitios web, la usabilidad de las aplicaciones móviles, este, por ejemplo, diseños de videojuegos, cómo se diseña, para qué se, cuáles son las reglas, a seguir en, en el tema de los videojuegos, porque, por ejemplo, no puedes infantilizar el juego, de que, por ejemplo, es de, de disparos, disparas a la rodilla, y se muere el cuate, ¿no? Este, está medio extraño ahí, pero, sucede, he, he visto juegos así, entonces, yo creo que estas carreras, las, las podrían utilizar, como no hay algo que, todavía te enseñe cómo, y que, eh, lo que tienen que hacer, es tratar de involucrarse, primero, con su marca personal, y yo creo que ese sería, uno de los mejores laboratorios, para experimentar, que puede haber, antes de entrar con una marca, la, la marca personal trata de, cómo te vas a vender con las empresas, o cómo te vas a vender con tu currículum, cómo vas a, este, ofrecer tus servicios, o cómo empiezas a formar una imagen profesional tuya. Ajá, o sea, trabajas tu perfil, este, sí, ¿no? Exactamente, porque, además es, es, es lo más complicado, por todas las cuestiones subjetivas que hay, de, ¿cómo, cómo te lo puedo explicar? De, autojustificación, de las cosas. Pues, es que no soy guapo, no, es que sí soy guapo, pero poquito, este, bueno, pero soy más regular, son, más, o sea, ¿qué quieres proyectar tú para vender? Simpática, ¿no? Exacto. Entonces, ¿qué quieres proyectar? Bueno, este es, este es uno de los puntos más, más complicados, sobre todo para las marcas, porque el departamento de marketing, por ejemplo, este, por aquí tengo un brief que, este, que lo utilizo mucho, pero, a ver, déjame ver. Pues, fíjate que, ahorita que estás hablando de eso, bueno, a ver, términale. A ver, aquí está, este, el brief, es de una marca, y te dicen, este, pues, nosotros somos, ah, somos una empresa que provee, import, éxitos importantes de nuestros proyectos de comunicación constante y apoyo continuo, para la implementación de mejoras en los recursos tecnológicos fundamentales, para el desarrollo del trabajo diario. ¿What? Este, ah, ¿qué más dice? El, nuestro sitio internet es el pilar de trabajo y contacto permanente con las organizaciones de la sociedad, bla, 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 y así se va por el estilo, y entonces, tú le preguntas, oye, ¿y tus objetivos? Ah, sí, 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 las currículas. Pues es eso, comunicar y ser y decir y... Esos son ideales, ¿no? No le dices, no, 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 espérate, ¿qué es lo que quieres con esto? Bueno, es que es comunicar, es decir, y no, 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 o sea, específicamente, ¿qué quieres? Vender. ¿Vender qué? ¿Cómo? ¿A quién? ¿Por qué? Pues vender, queremos dinero, queremos flujo de efectivo en las cajas, no, espérate. O sea, esto no funciona así. Ok, no me digas que no funciona así, ¿cómo sí funciona? Ok, déjame decirte cómo sí funciona. Entonces, una vez que les explicas, le dices, tienes que ir a objetivos muy específicos, se caen así, es mucha chamba, ¿y cómo le hago con eso? Sí. Este, bueno, después le hablamos. Mejor saco copias. O sea, por ejemplo, ahí me dice, normalmente me dice, pues quiero vender, sí, ¿vender qué? Este, o quiero hacer el primer lugar en Google. Ajá, ¿en qué? ¿En abandonos? ¿En regresos? ¿En hackeos? ¿En craqueos? ¿En ataques? ¿En qué quieres hacer el primer lugar? Pues, ¿el primer lugar? Sí, ¿no? Yo creo que ahí estás, enmarcando algo bastante interesante, porque bueno, este, los chavos entran con esta intención, y me ha tocado ya ver también muchos perfiles en los que, ¿quién quieren ser ellos? Lo que hablamos un poco de los Facebook Star, y Twitter, y todo eso, ¿no? Pero quieren hacer de ellos unos perfiles irreales, o sea, se toman sus fotos así, o sea, no por criticar, pero se toman sus fotos con la mayor intención de parecer los supermodeles, que no son exactamente, ¿no? Sí. Entonces, este, y se ponen ellos de, por ejemplo, fulanito de tal, ¿no? Y mi empresa es fulanito de tal también, ¿no? Entonces, ahí yo creo que, que debe empezar uno primero, es como en todo en la vida, supongo, Toñito, ¿no? De empezar realmente desde abajo, y yo creo que algo fundamental, indispensable de esto, es estar siempre innovado, innovando en las, en las tecnologías, ¿no? Este, y como dices, pues sí, tener muchas gotas de humildad, ¿no? Por aquí Lore lo manejaba, y eso siempre lo maneja también, sobre todo cuando trabajas con política y redes sociales, ¿no? La humildad, y estar siempre, este, informados, yo creo que la información te da muchas herramientas, que te abren las puertas impresionantemente, pero, recuerden que para informarse, hay que leer, ¿verdad? Bueno, como les decía yo, en, en la Universidad de Jalapa, los chavos que entraban, que iban a ver la, en la carrera de comunicaciones, ¿te gusta leer? No, ni te metas, es que yo pensé que eras nada más, no, o sea, no es salir a cuadro, y lo mismo sucede aquí, este, ser un tweet star, o ser un Facebook, un Facebook star, requiere mucho trabajo, y requiere, una, este, vamos a, vamos a omitir el tema de la humildad, pueden ser o no humildes, si quieren, si, porque a veces obviamente no, ¿verdad? El, el consejo es que si lo sean, pero si no quieren serlo, pues créanselo, no hay problema con eso, lo que sí, es lo que dices tú, hay que leer, y hay que informarse, hay que ver, y esto, este, además, uno de los consejos más importantes, que hay, aguas con tu huella digital, está muy padre, este, tener, ir a fiestas, los fines de semana, terminar borracho, tirado en una, debajo de una mesa, todo guacareado, está muy padre, y es la parte, y es parte de vivir, y de ser joven, y no seas amargado, y este, pues es que vive, y, no, espérate, la internet, tiene una memoria increíble, mejor que una mujer enojada, oye, que hubo, si, y en el momento en que menos quieras, te va a brincar, la imagen que menos querías, claro, ahí lo tenemos con el caso, de la senadora esta, pues ya salió primero, exacto, ya salió el hermano, ya salió todo mundo, ya la cacharon dormida, sí, sí, fíjate que ella debería vender productos, este, de, de seguridad, que tiene más concha que un armadillo, pero bueno, el, la, la idea, la idea es, este, si van a empezar, si quieren trabajar de esto, si quieren vivir de esto, necesitan mantener una imagen buena, no son el papa, obviamente, verdad, no, no son el papa, digo, todo mundo tenemos nuestras caídas, y de repente publicamos nuestras cosas, porque nos gana la emoción, nos gana el sentimiento, y, como digo en mis, en mis cursos, nos gana la calentura, y entonces, ahí va la foto de la vieja en bikini, ahí va, este, la foto de, del cuate que está súper bueno, tote, ahí va la foto de Pancho Cachondo en tanga, quieres darme pesadillas, ¿verdad? Pero bueno, entonces, está muy padre estas fotos, no las pongan, no las suban, no las presuman, por favor, mantengan una buena imagen, si van a vivir de esto, y quieren ser Tweetstar, este, por ejemplo, Tweetstar, ¿quién puede ser? Octavio Regalado, Guillermo Pérez Bolde, este, de Isopixel, es gente que no van a ver, que sube una foto de ellos, borracho, sí, claro, una foto de ellos en tanga, no van a ver, que suben, fotos, de viejas, en bikini, o simidesnudas, o, haciendo desfiguros, entonces, no, no lo van a ver nunca, lo que sí van a ver, es que buscan información, y la fundamenta, lo que van a ver, es que, todo el tiempo están hablando de cosas, que le interesan, a la gente que ellos saben que llegan, ¿ves? este, eso es lo que te da un nombre, eso es lo que te da una reputación, y eso, es lo que buscan las marcas, en un community manager, o es lo que buscan, las marcas, en un chavo, este, y no nada más, que trabaje para Nestlé, Danone, Kellogg's, este, Pfizer, no, lo que buscan, es un chavo, que sea inteligente, que pueda llevar, estas redes sociales, que además tenga, habilidad para, el análisis, claro, o sea, te voy a decir, que este producto, es bueno por, esto, esto, y esto, y esto, y lo que estoy viendo, en las tendencias, es esto, y esto, y esto, y esto, y en esta semana, o bueno, podemos conseguir, este, followers, por estos temas, podemos conseguir, gente de estas, comunidades, por estas cosas, etcétera, etcétera, este, no alguien que compra bots, por ejemplo, este, pues de repente ves, Ford, no, no era Ford, pero era una, de estas empresas de carro, en Panamá, el 85% de los seguidores, estaban en Asia, bueno, es que, se perjudican ellos, no, o sea, e incluso, sí, entonces, buenas prácticas, buenos usos, buenas costumbres, leer, buena ortografía, ser honestos, o sea, tanto con ustedes, con sus cuentas, y me reí mucho, con el día que estaba yo, picando ahí a tus followers, este, pero, quien puso el, antes de que pusieras tú, no, pues yo sí, este, yo con eso no juego, o algo así, es lo de la infidelidad, ¿no? Este, la frase que escribió antes, estaba mal, pero no sabía yo, si trolearlos, por eso, y, y luego decir, ah, si no te gusta el hola que hace, pero escribes mal, ah, lo de la autografía, cierto, cierto, sí, lo de la autografía, sí, sí, este, yo ya no sabía por qué trolear más, pero como se estaban enojando por el famoso hola que hace, y que ya es que yo no quiero, y es que se apliquen en la autografía, se apasionaron, me distrajo esa parte, pero alguien sí recuperó el, el, oye, pero pues la otra parte está mal escrita, está peor, sí, 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 o sea, o sea, te quejas de eso, pero, estás peor todavía, o sea, lo otro es un chiste, pero tú lo escribes mal a propósito, bueno, está todavía peor, entonces, este, pues sí, buena redacción, aprendan a escribir, aprendan, aprendan a, a redactar, este, luego les voy a compartir, por ahí un, unos, este, ¿cómo se llama? Un tablero de Pinterest, sobre los errores de community management, y van a encontrarse ahí, que hay cosas inteligibles, porque, a pesar de que son copies, que tienen años trabajando esto, este, de repente se les van las cabras, y no entiendes que están, que te están diciendo, ¿no? Sí, 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 este, y cosas que no tienen sentido, pero bueno, entonces, si quieren hacer eso, este, lean mucho, aprendan a redactar bien, este, no se preocupen por la cuestión de la tecnología, utilicen lo que ustedes ya saben, de las redes sociales, y aplíquenlo en, en, en su propia marca, experimenten con ello, seguramente, alguien, a lo mejor, digo, me ha pasado que, y, y, y es algo que, que sucede, tengo clientes en Argentina, y yo estoy aquí en México. Claro, el, el no limitarse es otra, ¿no? El pensar de que, bueno, exacto, y creo que, yo creo, yo podría ser como finalizar, que explotaron sus propios talentos, porque a lo mejor en, en aquel talento que tienes, que eres un patineto excelente, ¿cómo se les llama? Escatos, ¿no? Estos chavos que andan en la patineta, y, o haces tatuajes geniales, o, y piensas que eso a lo mejor no es una profesión, o no es algo, ¿no? De, de lo que. O para que lo compartes, porque a quién le importa. Exactamente. No, hay mucha gente que le importa. Sí, 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 genial, Toñito. No, Toño, bueno, la verdad es que es un tema, un temazo genial, y fíjate que sí me gustaría que a lo mejor el próximo programa ya abordáramos un poco más esa cuestión de la Facebook Star o Twitter, y obviamente aparte de lo que nos vayas a platicar, ¿con qué terminamos, Toño? A ver, ¿qué tenemos? Este, bueno, pues más regaños. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a tener? A ver. La próxima es, ¿eh? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a tener? Este, bueno, ahorita voy a tener que tomarme dos aspirinas más, porque me duele mucho la cabeza, pero, este, la próxima semana, precisamente el martes, a ver si nos da tiempo, igual que hicimos con lo de Mamá Digital, voy a estar en un evento, totototote de la Feria del Libro en Ciudad del Carmen. Saludos a Cintia, me la vas a saludar, ¿verdad? Sí, este, a ti, tachau, que anda por allá, y que fue quien me invitó. Sí. Vamos a dar una conferencia sobre, eh, generación de contenido para internet, que tiene que ver con todo esto de, de, que tienes que leer, porque el, el, el curso surgió, porque además es un, es una conferencia y es un curso de esto. Entonces, todo eso salió porque, muchas veces, no encontramos el contenido que nosotros nos gustaría leer, en la red. Entonces, si no hay este contenido en la red, lo ideal sería que tú mismo lo pudieras hacer. Entonces, de eso va a tratar el, el taller y la conferencia. Como de Proxumer, ¿no? De cómo tú puedes generar tu propio contenido y empezar a hacer un tweet star, o un Facebook star, o un blog star, o un podcaster star. Porque además puedes hacerlo para diferentes formatos y para diferentes medios. Ya dependerá de lo que tú quieras, ¿no? Ok. Pues lo que, lo que se conoce como los prosumers, ¿no? Sí, los prosumers. Y después de eso, este, prácticamente estoy regresando, cambio de maleta y me voy a Guayaquil. Vamos a, a hablar, vamos a dar la primera parte de un curso introductorio sobre marketing digital en Guayaquil. Entonces, pues me toca hablar de la historia del internet. Este, de cómo empezó, cómo es el World Mouth, el famoso WOM, este, y cómo ha ido evolucionando la, la cuestión de la comunicación en la internet, precisamente para llegar al tema de marketing. Perfectísimo, Toño, no tienes mucha chamba, ¿eh? No se vale. Bueno, Toñito, no, pues la verdad te agradezco muchísimo nuevamente, un súper temazo, y estamos pendientes para el próximo martes, y bueno, ahí vamos saludos a, a Agencio del Carmen, que este, es amigo, amigo nuestro también, este, Cintia, y bueno, pues entonces, pues ya nos veríamos el próximo martes, Toñito, te agradezco mucho. A ti, este, un saludo a Lore, que anda por ahí, me voy a quedar a escucharla, este, y este, felicitarla, porque además tiene mucho estómago para esto de la política. Sí, no hay más aquí en Jalapa, cállate los ojos. Bueno, Toñito, nos estamos, estamos en contacto, y ahí están las direcciones de Twitter, de Facebook, todo para que contacten a Toño, y bueno, nos vemos. Saludos en la gaceta. Vale, bye. Bye. Y justo a tiempo. Ahí está ya, bueno, justo a tiempo a Toño, que le suena acá el teléfono. Pero este es un temazo, ¿sí o no, compañeros? Es un temazo, la verdad, y bueno, ya, ya lo corté, porque bueno, Toño es de los que siempre hablamos muchísimo y nunca terminamos, y Lore ya de estar esperándonos, nuestra querida Lore, inmediatamente ya que nos estamos, que nos diga, y si ya está lista, la vamos a poner aquí, este, solo que mi querida Lore ahora, no nos va a tener convicción, un video, porque el internet en Jalapa es muy chafa. Lo vamos a seguir repitiendo, ¿verdad? Cada vez que sea necesario. No, no es cierto, no, pero bueno, el caso es que sí, la verdad es que sí es más deficiente. Imagínense, Toño, Toño está en el DF, y desde el DF podríamos, este, podemos, este, hacer estos enlaces que como ahorita, pues suelen ser tranquilos, a veces no, a veces sí, este, de que se mete el Starbucks, no hablamos, no escuchamos nada de lo que nos dice nuestro Toño. Pero bueno, este, por ahí están los, los datos de Toño, por aquí lo, por aquí los tengo, los tengo, bueno, ahorita está ya Lore lista, no sé si ya está listilla, hay que me, que me diga si ya está, bueno, pero este, les estuve pasando los datos de Toño, pero también ustedes obviamente lo encuentran en Facebook y en Twitter, y la verdad es que Toño es una persona bastante, bastante, este, interesante en estos temas, acérquense a él, ¿no? O sea, si son aspirantes de campañas y los que seguramente ahorita están estar monitoreando, ¿verdad? pues este, te va a decir siempre las cosas con la verdad, la verdad, ¿no? La neta, la neta. Bueno, Lore, ¿qué onda? ¿Qué nos diga qué onda? ¿Lista, lista? ¿Vamos a decirle? Porque ya está también mi querida Pamela, que, que, creo por ahí me está diciendo que fallaba un poco el internet, pero este, ok, hola, ¿no? ¿Nada? ¿Auxilio? No, no, ok, vamos a, creo que no se ve, bueno, en lo que está nuestra querida Lore aquí, este, lista, voy a, voy a, voy a ponerla por aquí a un ladito, en lo que está ella lista para esto, ¿qué les parece si nos vamos con la primera recomendación? En lo que está, está Lore, porque ya debemos entrar con ella para pasar con, con esta, con Pamela, con nuestra querida Pamela, ay, se me está, algo se me fue, bueno, pues ya saben ustedes que les recomiendo, les recomendé hace ya mucho tiempo, y ahora nuevamente los, lo hago para que ustedes, este, déjenme checar que no se nos vaya por aquí, ¿está? Ok, alguien, alguien me está escuchando, alguien me habla, Dios, no, eres tú, ahí está ella, bueno, les recomendaba yo este sitio, sobre todo para los que son, este, artistas independientes, con música independiente, y todo muy padre, porque, este, SoundCloud, es esta página, que también es una app de, está bueno, un app store de, de los de, de iPhone, y esto, este, creo que también para iPad, bueno, pero para iPhone y esto, les voy a, se los voy a poner, espérenme, ahí está ya, ustedes están viendo en su pantalla, y entonces, bueno, esta aplicación, es muy padre, porque ustedes pueden abrir sus propios perfiles, y son muchos artistas independientes, música libre, para que ustedes puedan bajar, y puedan subir, y le puedan comentar, y de todo, vámonos rápido con esta rolita, en lo que está nuestra querida Lore, este, listilla, vamos a darle este minutito, este, y ahora vamos a escuchar un poco, más rockero, porque siempre pongo pop, me dicen, ay Eva, tú siempre pones pop, o algo así, ¿no? Muy chunchaquero el asunto, pero bueno, hoy tenemos dos recomendaciones, primero vamos a entrar con esta, que es de Alex Payne, que es Runaway, y regresamos, 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 ¡Gracias! 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 estamos acá escuchando, pero bueno, el día de hoy, fíjate que hice un par de videitos y pues bueno, hoy sí quisiera que pasaras uno de ellos, y bueno, esto lo hice, fíjate, porque me he encontrado con personas que por ejemplo me dicen, o que bueno, más bien, que luego no saben qué diferencia hay entre el alcalde y el diputado local, que ves que ahorita, bueno, estamos en plena campaña. Sí, 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 está el furor. Entonces, y tengo algunos amigos que también están por diputación, y también me platican eso, que luego las personas les piden calle, les piden luz, les piden trabajo, les piden vaya un montón de cosas, ¿verdad? Pero bueno, yo creo que sí es muy bueno distinguir, pues qué hace cada uno, ¿no? Para que bueno, la gente pues enfoque en pedirles pues lo que le concierne a cada uno de ellos, ¿no? Ajá, sí, la verdad es que sí, pero bueno, nos tienes un video muy interesante, porque precisamente nos habla, por acá tenemos, precisamente nos habla de cuál es la función, bueno, tenías dos videos, pero en esta ocasión vamos a ver nada más uno, ¿verdad? Sí, claro que sí, la próxima semana ya vamos con el otro, pero ahorita, bueno, checamos cuáles son las funciones básicas de un alcalde, y bueno, obviamente aquí menciono algunas, porque bueno, mencionar todas es mucho, ¿no? Pero bueno, también una recomendación pues a las personas, como decía aquí Toño, a poca gente le gusta leer, pero bueno, no nos queda de otra, digo, si queremos pues avanzar un poquito y que realmente pues nos tomen en cuenta como ciudadanos, pues hay que leer, no nos queda de otra, ¿no? Así es, bueno, pues entonces a darle mi lore, vamos a ver tu video y regresamos. A ver, adelante. A propósito del proceso electoral que se vive en Veracruz, donde se van a elegir alcaldes y diputados locales, en el video anterior mencioné algunas funciones que realiza un diputado local, ahora mencionaré algunas funciones que tiene un presidente municipal, esta lo debemos encontrar en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Un presidente municipal no actúa solo, ya que un municipio es gobernado por un ayuntamiento de elección popular, el cual se integra con el alcalde, regidores y síndicos que la ley determina. Los ayuntamientos deben aprobar el bando de policía y buen gobierno, así como otras leyes que van a regir sus funciones y los servicios que darán a la ciudadanía. Tendrán a su cargo la función de otorgar servicios como agua potable, alcantarillado, drenaje y tratamiento de aguas residuales, alumbrado público, limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de los residuos. Llevarán también la administración y mantenimiento de los mercados, centrales de abastos, panteones, rastros, parques y jardines, así como las que las legislaturas locales determinen también. Si dos o más municipios que están cercanos o son conurbados, pueden organizarse para otorgar estos servicios. También los municipios pueden administrar libremente su hacienda, esto es todo lo que tiene que ver con el dinero. Entra a www.diputados.gov.mx o al portal web de tu gobierno del estado o tu municipio y busca la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos. Checa el artículo 115 y entérate de estas y más funciones que tiene que hacer un ayuntamiento y por tanto el alcalde que lo preside. Pues como ciudadanos, es nuestra responsabilidad enterarnos de manera consciente que tienen que hacer las personas que hoy nos piden nuestro voto. Sígueme en Twitter como arroba lkc74 y suscríbete también a mi canal de YouTube que va a estar en esa dirección. Escúchame también en los programas de radio online los martes 8 de la noche hora de México en 2.0 Radio por Panorama Radial y los jueves 6 de la tarde en Política 2.0 El Sexto Poder por Radio Ver. Mi consejo es, usen las redes sociales para comunicarse con los políticos, sus alcaldes, sus diputados, pero háganlo por favor de manera ordenada y respetuosa ya que usando malas palabras, pues obviamente nunca les van a hacer caso. Hay que promover el uso de las redes sociales de manera responsable. Yo soy Lorena, los espero en el próximo video. Bye. Bye. Bueno, a ver, vamos a seguirle hablando. Bueno, ustedes están viendo ahí las imágenes de ella para que, este, pues también la conozcan. Bueno, obviamente ya la hemos tenido aquí en algunas ocasiones. Bueno, a ver, en video, ¿verdad? ¿Por qué no? Pero como les digo, aquí a nuestro internet es como que algo deficiente. No, de plano no quiere entrar. Le vamos a dar otra vez. A ver si entra. A ver, a ver si ahora sí nos contesta. Alguien que le dé un codazo a Lore para que nos conteste. Creo que no. Hola, hola, Lore. Nada, creo. Nada. Y último. Ay, la tercera es la vencida, ¿no? A ver si es así. Bueno, pues para que chequen un poco cómo está la cuestión del internet aquí. Un poco nefastón. Bueno. 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 Creo que no. Ok, bueno, pues me parece que no está como que entrando muy bien la llamada con Lore. Ella me decía que incluso parece ser que en la zona donde está, pues como que no está entrando muy bien su señal. Entonces, bueno, pues vamos a tener que esperarnos tanto con la llamada de Lore a ver si retomamos. Este, después de Pamela. Vamos a, vamos a irnos con Pamela. Le voy a decir que a ver si ya está listilla. Ya para que nos platique aquí, este, sobre qué nos va a tener para este fin de semana. Bueno, como siempre, sí, aquí le damos espacio a este tipo de causas que son nobles, que son justas y que además son necesarias. Como el cuidado de los animales que muchas veces están abandonados, que están en situaciones de, este, de violencia y todo esto. Entonces, va a ver si, a ver si ya está lista también. O ya nos van a dejar embarcadas, ¿verdad? Bueno, embarcados. Vamos a dejarlo. A ver si ya estuvo. A ver si, si me, a ver quién sabe qué me decía de, ¿no? Bueno, no tengo otros temas, pero como tengo estos enlaces ya con, con ciertos tiempos. O sea, ya, a ver si, a ver si, si nos contesta. Porque ahora ya me quedo, ay, ahora ya no la encuentro. Ok. Bueno, vamos a ver si, le voy a llamar a ver si, si entra ahora con la, con la llamada de Pamela. Bueno, Pamela Rebolledo, para que le vayan ustedes, este, identificándola, pues es, es esta chica, bueno, que ella fue alumna mía, ¿verdad? Y ahora es una exitosa, este, mujer que se encarga de esta labor muy noble. De, abrió esta organización, ¿verdad? Creo que no, 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 no está marcando, pero bueno. Abrió esta organización civil que se encarga de, este, la ayuda a los animales y demás, este, aquí en Jalapa. Y entonces, hacen campañas, este, de, muy fuertes también, de, este, esterilización. Uy, se me desconectó. Bueno, Pamela se me desconectó otra vez. Así que vamos a intentar de nuevo la llamada Colore, a ver qué onda. A ver si, alguna, alguna de ellas tiene que contestar. Por favor, ¿no? A ver, vamos a ver si ya, si ya agarró o nos vamos con lo de, con los demás temas. ¿No? ¿De plano no? Bueno, en esto se nos va el tiempo, ¿verdad, señores? Bueno, pues les decía rápido entonces a lo que nos contesta Lore, que, este, que Pamela entonces tiene esta organización que se llama Animas Love, que aquí en Jalapa, pues se está consolidando bastante porque tiene esta labor del cuidado de los animales. Y además tiene, yo creo que su objetivo principal es, es, esterilizar, una esterilización masiva, o así, de, de gatos y de perros, ¿verdad? De estas mascotas que son, este, hogareñas y que, pues que tienden, pues a sufrir, ¿no? Cuando, cuando tú permites que tus, que tus, que tus mascotas tengan muchos, muchos hijitos, pues bueno, estos hijitos a dónde se van, ¿no? Entonces estos, estos animalitos que están en situación de calle y todo esto, pues tienden a, tienden a, voy a colgarles, bueno, este, tienden a, a sufrir en este aspecto, ¿no? Y entonces, bueno, acá Pamela, a ver si, a ver si ya está lista, me decía algo del internet, pero este, creo que no. A ver si otra, a ver si ya se conectó y todo, ya se conectó, a ver si me llama ella. Bueno, en lo que me llama les platico de esto. Entonces, Animas Lobs está haciendo otra pasarela de adopciones, me parece que ya son de mascotas esterilizadas, y este, y estas ya son muy tradicionales, las hacen en el Paseo de los Lagos aquí en Jalapa, así que si ustedes tienen la intención de adoptar alguna mascota, este, un perrito, un gato y demás, siempre se hacen estos paseos en los lagos, y en esta ocasión va a ser este fin de semana, en la casa de, así en los lagos, ahí donde está el parque aquí, lo conocemos muy bien en Jalapa, y este, pues si tienen, si tienen la intención realmente de compartir su cariño, su amor, y obviamente los gastos con, con una mascota, pues este, hay muchos, la verdad, que desean tener un hogar y que merecen un hogar, porque muchos de ellos incluso han salido de, como les digo, de situaciones de violencia, están heridos, estaban, los atropellaron y los dejaron, ¿no? Pero bueno, pues se han rehabilitado y están, este, regresando al amor que quisieran realmente tener. Entonces, bueno, voy a, parece ser que Pamela está conectada de nuevo, así que voy a, voy a ver si le puedo llamar. De nuevo a cuenta, ¿verdad? Vamos a ver si, a ver si ahora sí ella nos contesta, aunque sea puro audio, porque le digo, yo te quiero ver, a ver si podemos hacerlo en video, pero parece que Toño es el único que puede hacer en video, de veras, aquí, caray. Si quieres vuelvo a entrar. Pues yo creo que dice Toño que si quiere vuelvo a entrar. Pues tengo temas, tengo acá, me falta el tema de ABC, de lo que va a ser el documental de ABC, y este, y nos falta todavía el, 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 las últimas recomendaciones que tenemos por acá. Entonces, bueno, pues vamos a esperarnos. Nada, pues se murieron acá las, las chicas en el, en el Skype. Y bueno, voy a dejarlo abierto por si se llega a retomar. Y entonces, pues vamos a seguir, vamos a continuar con esto, este, porque bueno, pues sí es importante esto que les voy a recomendar. Bueno, pues hablábamos, hablábamos de esto de lo con Lore, ¿verdad? Sobre esta, estas aspiraciones que se tienen ahorita en, en, en Veracruz, ¿verdad? Este, con esta, con elecciones. Y, bueno, pues saben que, saben que, que pasa con esta cuestión de las elecciones aquí en Jalapa. Que, pues, se emocionaron todos los candidatos, candidatas, y todo mundo le quiso entrar a las redes sociales, ¿no? Y entrando a las redes sociales, a ver, vamos a ver que, llame al normal, me dicen, uy, ok. Pues ahora, demora que se espere un poquito, porque bueno, pues este, un segundo. Porque bueno, pues yo creo que lo, que vamos a continuar con esto. Y entonces, hablando de, de elecciones en Veracruz, rapidísimo les voy a enseñar algo, porque bueno, pues este, eh, Lore nos hablaba de esto, de estas funciones, ¿no? Que tienen, que tienen realmente, pues los funcionarios públicos, ¿no? Los que logran, logran tener un puesto, ¿no? En la, en, en la función pública, y cuáles son las labores que desempeñan. Pero en este caso, bueno, como les decía, todo mundo se emocionó, y todo mundo empezó a ser facebookero, y tuitero. Y algo muy malo que está sucediendo, es que están empezando a, pues digamos que contratar servicios, en el caso de redes sociales, que piensan que los ayudan, pero en realidad los perjudican. Incluso por ahí, Toño, le, le estaba yo compartiendo en la mañana una foto de cómo en el hashtag de Jalapa, empieza a haber una, un bombardeo de, de, de publicidad de cierto candidato, que ahorita no voy a mencionar, pero que hay cierto candidato que, bueno, no, o sea, no se ve que hasta oculten la preferencia y todo eso, ¿no? No estoy en contra de eso, porque pues obviamente muchos de los medios, este, pues viven de la publicidad, porque vivimos de la publicidad, no tiene uno por qué estigmatizarlo, ni mucho menos, pero haciendo esto, lo que hacen es más perjudicar al candidato. Entonces, ojo a los, a los que están encargados de redes sociales de los candidatos, porque están, este, perjudicándolo en vez de, este, apoyarlos, ¿no? Y entonces les voy a recomendar un sitio, sé que ya había yo dicho que les voy a hablar de lo, de, de los sitios de los aspirantes, pero, eh, sí, sí amerita más tiempo, porque incluso vimos los followers y todo esto, sí amerita un poco de más tiempo, y entonces, pero antes de, de, de continuar, les quiero enseñar esto que me encontré en Facebook, y que se me hizo algo de, este, creo que ahí está Lore ya, a ver si ya está. ¿Lore? Hola, hola. Hola. Hola, ya casi estoy con el otro tema, pero bueno, este, te, te comento rapidísimo, pues, estábamos platicando precisamente de esta función que tienen los, este, los, los funcionarios públicos, ¿no? Pero que bueno, en esta ocasión en Jalapa estamos pasando por una etapa electoral, y, este, te comento y les comento a los que nos están viendo en este momento que, bueno, ahorita ya no nos va a dar tiempo, la verdad, porque tenemos otra llamada también en espera, pero, este, íbamos a hablar un poco de los perfiles en redes sociales de los candidatos, pero ¿qué te parece si se lo dejamos eso especialmente para el próximo programa, para el próximo martes? Claro que sí, y mira, de hecho el otro martes, si quieres, bueno, ya está ya por, por el tiempo ya se nos, nos comió, ¿verdad? Sí, ya. Pero, este, podemos entonces comentar, este, estos temas que, bueno, así se nos hacen muy importante, porque, bueno, la gente, pues, tiene que, que informarse, ¿no? Tiene que, bueno, saber, pues, ¿qué le toca hacer a las personas que les piden hoy el voto? O sea, si va un diputado, que, bueno, que quiere ser diputado, bueno, ¿qué tiene que hacer, no? Sí, sí, sí. O va, quien quiere ser alcalde, bueno, ¿qué tiene que hacer, no? Y también, como tú comentabas, bueno, también tiene mucho que ver esto con cómo se van a manejar en las redes. Claro, y fíjate que, bueno, pues, entonces ya para culminar esta, esta participación en base a las redes sociales y demás, antes, bueno, cualquier cosa, están pasando en su pantalla en este momento la dirección de Facebook y de Twitter de Lorena, para que ustedes la sigan y que aumenten también todo su perfil y demás, y fíjate que les estaba yo, les voy a enseñar precisamente este sitio que a lo mejor, obviamente tú ya lo has visto por ahí, que se llama Elige Jalapa, este, en Facebook. Y se me hizo muy interesante porque además, bueno, pues, uno es dificilísimo encontrar ahorita un espacio neutro, un espacio objetivo de que te hable de las campañas o de las acciones que están realizando los aspirantes, tanto diputaciones como de, como de alcaldía en esta ocasión. Y tenemos este sitio que se llama Elige Jalapa, entonces, para, nada más como a grosso modo, este mismo, este mismo sitio lo vamos a volver a retomar en el próximo programa, porque ya me contacté con alguno de ellos, parece, me decía que incluso que son una directiva, o sea, que son un comité que tienen varios miembros y que ellos, entre profesores y alumnos y demás, han formado este sitio que, incluso aquí lo dice Organización de Jóvenes Estudiantes y Profesionales, a partidistas comprometidos con el presente y el futuro en nuestra ciudad. Así que se me hizo realmente un sitio muy interesante porque, bueno, no es tendencioso, que eso es algo que se agradece hoy día, ¿no? Entonces, Elige Jalapa es una buena opción para ello, así que en este momento vamos a dejarlo hasta aquí, en cuanto a la colaboración también de mi querida Lore, que ya vimos aquí este video sobre qué hace, qué hace un presidente municipal, y que invitamos también a que entren a su espacio, a tu canal de YouTube, ¿verdad, mi Lore? Claro que sí, ahí en YouTube, user diagonal LK74, y también en Twitter como arroba LK74. Y fíjate, comentaba de esta página, yo también sí la conozco, ya he entrado, y, pues, qué bueno que los ciudadanos, pues, ya ocupan esta situación para, pues, mostrarse, como bien dicen, de manera partidista, la tendencia de cada uno de ellos, ¿no? Y que al reto que no está muy metido en él, bueno, que les den opciones para que puedan elegir, ¿no? Así es, mi querida Lore, pero bueno, pues, en tanto, ahí la dejamos por el día de hoy, se nos vino hasta el tiempo, y luego la red, el internet no coopera, pero bueno, mi Lore, de todos modos, este, ¿dónde te vemos? ¿dónde te esperamos al rato? Al ratito, en Manorama Radio 8 de la noche, tenemos un tema muy interesante, que es neuromarketing, con un experto, en la mañana se llama Martín, en 10 de la semana 10, él está en Puebla, y, pues, bueno, vamos a ver esto que tiene que ver con la parte cerebral y ahí, y con lo sublime, y, bueno, estamos a ver qué nos dice Martín. Con la persuasión. Ándale. Y, bueno, y en jueves, así se la está en Radio Ver, pues, tenemos un encuentro ahí entre periodistas y redes sociales, que, por supuesto, tú, Eva, estás realmente invitada, que ahí nos vamos a escuchar. Y se va a poner bueno. Sí, se va a poner buenísimo, así que invitamos a todo tu auditorio, que nos sintonice en jueves, en la tarde, a deber.info, aquí con Eva y otros periodistas más, vamos a estar platicando acerca de el periodismo en tiempos de redes sociales. Ahí está ya, pues, la invitación para el jueves, y, bueno, pues, después vamos a informarlos ya más abiertamente en redes sociales y todo, de cuándo va a ser esto, mi querida Lore, en tanto, bueno, nuevamente, muchas gracias, y, bueno, pues, estamos pendientes. ¡Sale, bye! ¡Sale, bye! Bueno, y de repente nos juega malas pasadas el internet, ¿verdad? Pero, bueno, ahí está ya la colaboración de Lore. Como les digo, bueno, la intención es abarcar ya más en la cuestión de tema electoral, en el caso de Veracruz, ¿no? Ok, bueno, o sea, vamos a cerrar acá esta sesión. Y ahí ustedes van a ver la cuestión del Skype. Ahí está ya. Bueno, ¿qué cosas han sido? Bueno, pues, por acá nos está diciendo, Pame, que no puede entrar la llamada por Skype, así que le vamos a tener que llamar de manera normal, ¿verdad? Porque no eres una niña normal. Vamos a llamarla. Y, obviamente, bueno, pues, para que ella nos comente, nos platique. Ay, a ver, vamos a hacer aquí un poco de espacio. ¡Ay! Ahoritita, vamos, déjenme, dame aquí un poco de espacio, el micrófono y todo, porque... Ahora sí. Y, bueno, pues, vamos a ver si... A ver, vamos a llamarle. ¡Ay! ¡Ay! ¡No! Así que nos está viendo que se esté pendiente para que ahorita conteste la llamada. ¿No? A ver. A ver si ya estuvo. Yo creo que sí ya. ¿Hola? ¡Hola! ¡Hola, maestra! ¿Cómo estás, Eva? Aquí, este, sufriendo con el Skype, ¿verdad? Sí, hombre, la verdad es que es muy bueno, pero creo que ahorita por las lluvias, a lo mejor estoy fallando un poco. Un poquitín, mi querida Pame, pero bueno, en tanto, pues ya te tenemos ahorita, este, en vivo y en directo, y, bueno, ¿qué nos tienes para esta semana? A ver, platícanos. No, pues, es un honor que, como siempre, cuando se trata de contar contigo, con tu espacio, con tu público, pues siempre tenemos las puertas abiertas y, sobre todo, a los temas de protección animal, de los animalitos, pues sabemos que tú también te pones la camiseta y, pues, es un honor que maestras como tú, pues, tengan también esa ideología. ¡Ay, muchas gracias, mi Pame! Pues, este, para no, no aburrirlos mucho, este, tenemos este domingo, domingo 9 de junio, este, las famosas pasarelas de adopciones que se, que estamos realizando mes con mes en el paseo de los lagos. Este, vamos a comenzar a partir de las 11 de la mañana con las actividades de, pues, de nuestros modelos, nuestras estrellas, como siempre, pues, los perritos y los gatos, para que, pues, con la finalidad de que encuentren una familia responsable, todas las protectoras, pues, se están uniendo para poder realizar este, este evento que, que nos, que nos conmueve muchísimo y que aparte se hace con, con mucha alegría y con mucho corazón. Bueno, mi Pame, pero ya cuánto tiempo llevas haciendo este, esta misma labor? Lo estamos haciendo desde agosto del año pasado. Yo creo que ya cuando llegue este agosto, este, vamos a celebrarlo con, con una fiesta canina y, y gatuna, pero en grande, ¿eh? Sí, no, hombre, te lo mereces. Y, a ver, entonces, coméntame qué tanta aceptación hay. ¿Cuánto calculas que realmente hayas, hayas, este, ahora sí, dado en adopción a, de estos animalitos? Fíjate que es, 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 es algo muy positivo para la gente, para, para tener un lugar, eh, donde el domingo puedan recrear con la familia o solos, en pareja, o que lleguen a sus mascotitas. Es un, es un rato muy padre, eh, porque así también socializan y conocen a personas que a lo mejor también tienen la misma ideología, ¿no? Hay personas que ven, que ahorita ven el cartelito que está pegado y dicen, no, me identifico, yo también tengo eso, ¿no? Y, 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 lamentablemente, pues, hay gente que no tiene, este, pues, redes, este, sociales, entonces, por ello, luego no se entera. Por otra parte, el, el índice de las adopciones ha sido muy positiva, eh, lo cual yo, como parte de, de la organización de, de dicho evento, eh, he constatado muy buenas adopciones. puedo decirte que un 80% se va, obviamente no se va en ese día del evento, se van conforme, se van haciendo las visitas, la gente va dejando sus datos y se va haciendo las visitas, es un 80% el que son satisfactorias y que bueno, finalmente siempre va a haber una probabilidad de que a lo mejor pues algunos no salgan, pero seguimos en el intento, seguimos trabajando en las redes sociales y de otros medios para que se pueda conseguir un hogar responsable para todas aquellas mascotas que participan en la pasarela. Oye, pues qué padre, la verdad es que me da mucho gusto que realmente tenga pues aceptación y tengas este índice tan alto de apoyo sobre todo, pues esto lo hace nada más aquí en Jalapa, ¿verdad? O en otras zonas aledañas. No, nada más aquí en Jalapa, ojalá muchos, ojalá otras ciudades pudieran adoptar este modelo, yo sé que ya lo hay y la verdad me da muchísimo gusto, nos estaban escudiendo a nuestra página en pasarela de adopciones y pudiéramos mandarles una copia de cómo es nuestra logística para que en Cuachacoalcos lo pudieran revisar y la verdad sería magnífico que en otros lugares se pudiera hacer para que comenzara la cultura de la adopción y pues no la compra, ¿no? Es una buena opción. Pues sí, la verdad es que sí, además, bueno, pues también te integras incluso en la cuestión de labores de leyes, ¿no? Así es, sí, definitivamente entra parte de la cuestión de la ley y del reglamento y que finalmente pues estamos pues trabajando en conjunto para que pues se vayan cumpliendo, ¿no? Que esa es la finalidad y que sobre todo que la gente y los ciudadanos la conozcan. Pues la verdad es que has tenido una labor extraordinaria, has chambeado muchísimo y fíjate que ahorita en la mañana que estaba yo checando tu muro y vi algo y que sí me gustaría compartirlo porque es algo que ustedes como asociación se dedican en fin, ¿no? Que parece ser que alguien les dejó una caja de gatitos con una nota ahí como muy de extraña de te dejo estos gatitos y que gracias por su comprensión, ¿no? Bueno, sí, son casos que ya la gente sabe que hay protectores, los tienen ubicados en domicilios y todo eso y la gente realmente ha ido a dejar pues animalitos de una forma discriminada para que nosotros nos hagamos cargo. O sea, que yo creo que si se pudiera, si ellos pudieran pensar un poco en toda la satisfacción que les puede dar en darles hogar temporal a esas mascotitas, ayudarlas, rescatarlas, realmente es una satisfacción enorme como ser humano y pues tú más que nadie lo has experimentado. Pues sí, ¿no? Pero bueno, en este caso muy extraordinario, pues sí sería bueno, por ejemplo, recalcar de que bueno, ustedes apoyan sobre todo a animalitos que están en una situación de peligro, ¿no? De abandonados o abandono o de violencia, ¿no? Claro, sí, o sea, definitivamente estamos enfocados en ello. Un ejemplo es, este, nos han escrito en la página de La Pasarela, si pueden asistir, familias que ya no quieren algo, ¿no? O que pues ya lo tuvieron, se lo regalaron el 14 de febrero o a los niños en Reyes y que pues ya como vieron que ya creció, pues este, ya no lo quieren, ¿no? Entonces a las familias realmente sí tratamos de concientizarlos o les damos ahora sí que una breve plática por mensajero de cómo pueden ellos optar por una mascota, ¿no? Y sobre todo pues que antes de que puedan participar en La Pasarela, pues como reglamento deben de estar esterilizados, vacunados y desparasitados. No puede participar ninguna mascota. Sin estas características, por la cuestión de nosotros, queremos entregar mascotas realmente en muy buenas condiciones de salud y sobre todo que corresponda a la mejoría de disminuir la sobrepoblación animal. Bueno, pues en esta ocasión entonces tenemos esta pasarela que es de adopción y bueno, creo que nuevamente se vuelve a invitar a que puedan ustedes, bueno, los que quieran asistir y que además también quieran apoyar esta causa con alimento. ¿Qué más podría ser, Pame? Puede ser con alimento para gato, para perro, no exigimos alguna marca en especial, pero no las marcas conocidas de ciertas tiendas. Pueden ser correas en buen estado, platitos, cadenitas, todo lo que a lo mejor cobijitas que ya en algún momento ya no ocupen, eso no los pueden donar y realmente es muy bienvenido para todas las mascotas que están rescatadas. Ok, mi querida Pame. Y entonces, bueno, ¿tienes otra fecha próxima para esterilización? Sí, tenemos una fecha próxima. La gente que le interesa esterilizar a su mascota, los esperamos este domingo para darles más informes. Tenemos una fecha tentativa que es el 30, 30 de junio. Aún no tenemos la ubicación específica, pero ya tenemos la fecha y ojalá las personas que se interesen ni quieran apuntarse, pues puedan asistir o el domingo, ya sea también que puedan escribirnos en nuestra página de Facebook, www.facebook.com, y ahí mismo pueden irse registrando para que, pues, esta labor tan importante que no solo yo, sino varias protectoras que están detrás luchando muchísimo, haciendo esterilizaciones, apoyando a todas las mascotitas resguardadas en su casa y que ellas, pues, a nombre de ellas, realmente yo les doy las gracias porque sin ellas a lo mejor yo también no hubiera aprendido y que, bueno, pues, finalmente estamos para, pues, para apoyarlos. Así es, mi querida Pame, pero bueno, entonces, como siempre, mi enorme felicitación por esta labor tan impresionante que haces porque no todos, la verdad, tienen el tiempo y el esfuerzo que implica realmente cuidar a otro ser vivo, que en este caso son nuestras mascotas, ¿verdad? Pero bueno, pues, entonces estamos viendo en pantalla la página de Facebook de Animal Slop, que, este, ustedes pueden agregarse y que, bueno, ¿qué encontramos en esta página, en esta fanpage? En esta página de Animal Slop estamos publicando, publicando tanto como lo de la pasarela de adopciones o próximas esterilizaciones, así como chicas que también son rescatistas, también ahí comparten las fotografías de perritos o gatitos que están en adopción. Igualmente, esta página está ligada a lo que es la de pasarela de adopciones, así como tal lo ponen en el Facebook y obviamente esa está perfilada a únicamente a lo que está, al dicho evento que tendremos este domingo 9 de junio y que los invito también a que sean puntuales, comenzamos a las 11, ya que tenemos, pues, únicamente dos horas de evento, por lo tanto, pues, ojalá, este, tu público, tu gente pueda llegar a muy buena hora para disfrutar el evento. Por supuesto que sí, mi querida Pame, y bueno, pues, este, de mi parte yo espero por lo menos barrar la última hora, llego, pero sí es que luego me complica un poco, pero llego y si no, de todos modos, pues, daremos difusión a esta, repito, noble causa y que, pues, si no hubiera personas como ustedes que la hacen, imagínate qué sería de nuestros pobres animalitos, mi querida Pame. Te agradezco mucho. Sí, al contrario, queríamos nosotros, sino ustedes, las personas que tratan de llegar a hacer esta información tan, tan bella, sería, es lo mismo. También te agradecemos muchísimo a ti. Bueno, mi Pame, pues, estamos en contacto y, pues, ya, para, ya sabes, futuras, este, colaboraciones, aquí andamos, ¿sale? Muchas gracias, gracias, gracias. Órale. Un buen voto público. Órale, bye. Gracias, bye. Bueno, pues, ahí está ya, ahí está ya mi, mi Pame. Bueno, siempre son rapiditos porque son invitaciones que hay aguas, 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 que voy con el micro. Son colaboraciones que obviamente, este, Pame las hace con esta intención muy noble de, del cuidado de animales. No, la verdad es que debe uno tener realmente la, pues, la paciencia, el tiempo y, y no creas que te dedicas a esto y, y dejas tus otras, las otras áreas de tu vida, ¿no? Este, rezagadas y en realidad, pues, no. En realidad, sí, es una buena labor, muy noble. Labor, 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 ya saben, pasarela de adopciones este domingo, este, en el Paseo de los Lagos a partir de las once. O sea, así que, este, si están, vayan con la familia, la verdad es que si ustedes tienen la intención de adoptar un perro, un gato, vayan con la familia. Si son una familia, decir, ay, es que el niño quiere un perrito, pero, este, incluso lo, la beneficio es que de estos animalitos ya están esterilizados, ¿no? Ya, ya no van a tener crías, ¿no? Entonces, este, porque a veces a lo mejor tiende a ser un inconveniente, ¿no? Pero, bueno, pues, en este caso también, este, Pamela y Animazlog, este, pues, también hacen esta, este, estas campañas de esterilización que ya me tocó también anunciar por aquí alguna, ¿verdad? Bueno, pues, ahí está esta campaña, espero les agrade también parte de nuestras recomendaciones para el fin de semana, ¿verdad? Láncense a los lagos a ver allá. Bien, vamos a seguir, perdón, ya casi terminando, ¿verdad? Pero vamos a, les voy a mostrar algo que, como les decía yo, también, este, en estos días se está estrenando ya el documental ABC Nunca Más. Ya hablamos de este documental la semana pasada y, este, hablábamos precisamente de, de, de cómo han estado trabajando las redes sociales acerca de este, pues, terrible suceso y que, además, bueno, pues, es un, es un acontecimiento que no ha tenido la justicia que se merece. Entonces, bueno, a raíz de esto, eh, eh, la guardería, la, cuando se incende esta guardería ABC, eh, hacen un documental que se llama ABC Nunca Más. Y entonces ABC Nunca Más, este, está haciendo una, eh, una, un documental bastante polémico, eh, y yo les prometí poder hacerles por aquí las fechas de cuándo va a ser. Entonces, denme chance, déjenme ponerles por aquí, déjenme ponerles, aquí está, bueno, ya saben, esta es una página de Facebook, eh, de ABC Nunca Más. Ahorita se los voy a poner más en Zoom para que ustedes puedan, puedan, puedan ver las fechas y se las voy a leer, por supuesto, también, para que, si a lo mejor no se ven muy nítidos en la, en la página, en la pantalla, pues, se los veo. Y está Cinépolis, uniéndose a esta causa, está Cinépolis Sendero, este, está Nogales Mall, está Ciudad Obregón, Bellavista, en lo que encontramos aquí de lo que serían los lugares que se van a proyectar por lo que vemos aquí. Entonces, bueno, hay, perdón, ahí se dio el, del soplido. Y entonces, ABC Nunca Más, que es este documental, eh, también se unen otras causas, esta, otras, otras causas también sociales, ¿no? Este, y encontré este video que forma parte, pues, de este sitio, en el que siempre están publicando, pues, la actividad que se está llevando a cabo, miren, fue el 4 de junio, precisamente, la, el, el, vamos a abrir el, la pantalla. Fue el 4 de, de junio el estreno de este documental. Y, pues, este, también, pues, se unen otras causas también sociales con respecto a esto. Y hay videos testimoniales, hay, este, pues, de cuando salen de verdad películas, ya saben, este, dan su, su, su punto de vista y demás. Y aquí está este, el que les voy a mostrar. Este, este, a raíz precisamente de este suceso, nace también un proyecto social que se llama ABC 49 y que acompaña al documental. Y con esto, pues, prácticamente, este, casi damos por terminado, pero, sería importante que lo veamos, porque sí, sí, a ver, vamos a encuadrarlo aquí bien para que ustedes lo vean. Este, vale la pena ver. Y, por supuesto, con esto, unirnos a, a esta causa, este, en cuanto yo pueda, también en mi perfil de Facebook, en mis redes sociales, pues, compartiremos, pues, por supuesto, a los que les interese saber sobre este tema. Así que, vamos a ver este, este proyecto de ABC 49, que te se ha oído en el proyecto social, y, obviamente, un poco del documental, que, como les digo, va a proyectarse en Cinépolis, así que, este, pendientes para los que quieran ver el documental. Vamos a ver, y regresamos. ¡Gracias! ¡Gracias! Y regresamos. ¿Qué es ABC 49? Es el proyecto social que acompaña al documental ABC Nunca Más. El 5 de junio del 2009 sucedió la tragedia infantil más grande en la historia de México. 49 niños fallecieron a causa de un incendio en la guardería ABC, ubicada en Hermosillo, Sonora, al norte del país. Después de esto, la UNAM realizó un estudio y declaró que, de las 1,480 guarderías subrogadas por el IMSS, solo el 0.03% cumplen cabalmente con las medidas de seguridad. A raíz de esto, el Movimiento 5 de junio, acompañado de asociaciones civiles y ciudadanos, impulsaron la creación de la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, mejor conocida como la Ley 5 de junio. El proyecto ABC 49 tiene como objetivo concientizar y educar a los padres de familia mexicanos acerca de la Ley 5 de junio. ¿Qué deben exigirle al lugar donde están cuidando a sus hijos? ¿Cuáles son las obligaciones de los dueños de guarderías y cuáles son sus derechos? Nosotros sabemos cuánto amas a tus hijos. Por eso queremos brindarte herramientas para protegerlos y hacer valer tus derechos. Es por ello que cada día 5 del mes publicaremos un video contando una historia ABC. Y a través de las redes sociales te explicaremos con ilustraciones los 75 artículos que conforman la ley. La vida de tus hijos está en tus manos. Con ABC 49, aprende, vigila, denuncia. Encuéntranos en las redes sociales Facebook, Twitter, YouTube como Proyecto ABC 49. Bienvenido a nuestro sitio www.abc49.org Esta recomendación entonces de ABC 49 que forma parte precisamente de la lucha que se está realizando en base a esta tragedia, ¿verdad? Pero bueno, pues en base a esto surgen cosas positivas para la seguridad también de las personas y de las que sobre todo necesitan este recurso de las guarderías y demás. Pero bueno, ahí está ya. Y en este momento comparto con ustedes también este video en mi perfil. Y síganlo también en Facebook porque bueno, ahí continuamente están informando acerca de esto, ¿no? Pero bueno, como ven, denso, ¿verdad? Obviamente es un tema bastante difícil de platicar, del cual compartir, ¿no? Este, no hay nada, no es fácil, ¿no? Sobre todo yo no soy mamá, no tengo hijos, ¿no? Pero no quisiera yo siquiera imaginar qué pasaría, ¿no? Con algo como esto, ¿no? Pero bueno, pues este, con esto pues vamos a... Ay, se me fue por acá la canción, ¿dónde está? Bueno, con esto, bueno, pues vamos a dar prácticamente concluido el programa de hoy. Y nos vamos a ir con una canción, ¿verdad? De un, este, querísimo amigo que tiene años, que también es muy seguidor de La Gaceta. Y que además, bueno, pues este, también lo encontramos, ¿dónde está mi...? Aquí está ya. También lo encontramos, aquí lo vamos a poner, aquí está ya. En este Facebook, acá les voy a poner rapidísimo su perfil para que ustedes lo sigan. Él es Héctor Morán y ha compartido su nueva producción discográfica y, este, y quiere compartir también con el público de La Gaceta, pues todo, todo el fruto, ahora sí, de su esfuerzo, este, artístico. Déjenme buscar nada más aquí, aquí está. Bueno, pues aquí estamos, este, mostrando el espacio. Para que ustedes lo sigan también, es Héctor Morán Ibáñez. A ver, vamos a componerlo bien. Una voz esplendorosa, dulce, tierna, romántica, así que bueno, de Héctor Morán Ibáñez. Otra recomendación más para, de La Gaceta para todos ustedes, apoyando a los artistas independientes. Así que nos vamos con esta canción, que me dijo que era una de sus favoritas, que se llama Gracias. Así que de Héctor Morán, nos vamos con esta rolita y con esto me despido, ¿no? Bueno, vamos a, ¿dónde está? Se me pierde, ¿qué creen? Se me pierde la cámara. Ahí está ya, claro. Y con esto, bueno, pues me doy por bien pagada. Ahora se fue el programa bastante rápido, la verdad, uno no lo siente. Y vámonos a ver el partido, señores. ¿Cómo van? ¿Cómo ven? ¿México gana o no gana? Ay, ojalá, porque ahora sí ya empiezan los juegos de nervios, ¿no? Pero bueno, agradezco muchísimo su atención, su paciencia, sobre todo, su participación para los que estuvieron de forma pasiva y que no les gusta escribir y de los que sí están compartiendo a través del chat, ¿verdad? Y a través de redes sociales. Les agradezco mucho. Les recuerdo que este programa es en vivo los martes de 5 a 7, como ahora ya 7 y media casi. Y mañana, miércoles, después del noticiero de Buenos Días Veracruz, vamos a hacer una repetición de La Baronita con todo este contenido, ya saben. Y posterior a ello los subiremos a nuestro canal de YouTube para que después esté el contenido al alcance de ustedes, ¿no? Pues con esto me doy por bien pagada. Soy Eva Varona, La Baronita, y los espero el próximo martes con mucha, mucha más y buena información aquí en La Gaceta TV. No se vayan, quédense todavía con más aquí en La Gaceta. Les mando un beso cariñoso a todos y gracias por su preferencia. Gracias. 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 No sé cómo sucedió, pero aquí te tengo yo. Transformando mis veredas en el camino de tu amor Y debe ser un milagro, sé precisamente que yo A quien hayas elegido para entregarle tu amor Creo que debo agradecerle a la vida a ti y a la Dios El regalo más hermoso, el regalo de tu amor Por los momentos que hemos compartido vida muchas gracias Porque tu amor siendo tan codiciado se fijó en mi alma Porque yo cuento con tu linda mano cuando estoy de manalas Por los momentos que hemos compartido vida muchas gracias Gracias por hacerme tan feliz Gracias por tanto amor Pero sobre todo muchas gracias Por estar aquí junto a mí Sabes, no sé cómo sucedió Pero aquí te tengo yo Transformando mis veredas en el camino de tu amor Y debe ser un milagro, sé precisamente que yo A quien hayas elegido para entregarle tu amor Creo que debo agradecerle a la vida a ti y a Dios El regalo más hermoso, el regalo de tu amor Por los momentos que hemos compartido vida muchas gracias Porque tu amor siendo tan codiciado se fijó en mi alma Porque yo cuento con tu linda mano cuando estoy de manalas Por los momentos que hemos compartido vida muchas gracias Hola, ¿cómo están? Soy La Baronita Y te invito a que veas mis programas todos los martes En punto de las 5 de la tarde La Gaceta TV Eva Varona Eva Varona La Baronita La Baronita Todo está aquí En Un Mundo en tu Idioma Comentarios Noticias Música alternativa Música independiente Redes sociales En este super espacio de la Internet Política 2.0 Eventos Debates Tecnología Marketing Hola, ¿qué tal amigos de La Gaceta? Yo soy Raquel Guerrero Biguri, la ratona de TV Y los espero en este espacio para platicar sobre todo lo que pasa alrededor de la televisión La televisión actual y la televisión del pasado La televisión pública, la comercial y la televisión por Internet Hola a todos, soy Antonio Salgado, director de Coercidad Center Director de los grupos de educación y emprendimiento del Social Media Club México Y hablamos sobre tecnología, sobre ciencias, sobre redes sociales, emprendimiento, educación y otras cosas Sobre todo redes sociales aplicadas a varias industrias Los esperamos aquí en La Gaceta Hola, ¿qué tal amigos de La Gaceta TV? Soy Lorena en Twitter, arroba LKJ74 Yo los espero aquí para hablar de Política 2.0, redes sociales, social media y muchos temas más Te invito a que me veas y además me comentes en tiempo real a través del chat En www.lagaceta.org Ve y escucha todas las voces La Gaceta TV La Gaceta TV